Capítulo 3 Había un nombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo En particular el nombre Nicodemo habría que ver si quizá era otro y se lo cambiaron a la hora de traducirlo al griego Porque Nicodemo es un nombre griego Es posible que simplemente el ser de ese tiempo le hubieran puesto ese nombre Y significa el que triunfa sobre el pueblo ¿Verdad? Que es similar Recuerden que Yahweh dice que él odia a los Nicolaitas Nico es conquistar Triunfar pero también desde el punto de vista como de incluso destruyendo Como cuando alguien conquista una nación y destruía todo lo que estuviera ahí que no se apegara al nuevo soberano Entonces por eso Yahweh odia a los Nicolaitas Porque los Nicolaitas son los sacerdotes que se aprovechan del pueblo Como los fariseos en este momento Como los sacerdotes de hoy en día en diferentes iglesias Entonces Nicodemo se refiere al que conquista al pueblo Y repito Yahweh odia a los Nicolaitas No estoy diciendo que odia a Nicodemo Pero aquí Nicodemo está en representación de los Nicolaitas Como buen fariseo que era ¿Estamos? Entonces había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo Dignatario de los de Audim Este vino a Yahushua de noche Verá, él fue de noche a buscar a Yahushua porque le daba vergüenza que lo vieran hablando con él No quería que lo vieran de día porque tenía un buen trabajo Era muy bien visto en el pueblo Y si lo vayan hablando con Yahushua lo iban a ver mal Hoy en día Bueno, es que es creo que Muy similar Como la gente se preocupa tanto por el que dirán Pero hay mucha gente que no llega a la verdad O no deja el nombre falso Porque después los ven raros diciendo el nombre verdadero Algunos no se salen de la doctrina falsa en la que están Porque no quieren que sus hermanos de esa iglesia X los vean raros O digan, ay, se hizo mal a la persona Entonces ese era el punto aquí de Nicodemo Es como que un católico, un cristiano Decida buscar la verdad por medio de alguno de nosotros cuando nadie lo esté viendo de su iglesia cristiana Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los Yaudín Este vino a Yahushua de noche Ahora recuerden que hemos venido viendo como Juan hace alusión a la segunda venida en el aspecto espiritual Ya vimos lo del hijo del hombre como Jacob acostándose sobre la piedra angular Lo de las bodas del cordero que vienen Lo del pisar el lagar de la ira Lo de venir a traer el juicio como lo hizo cuando entró al templo y volcó todo Que sería como, que eso no lo mencioné Como el último entrando al mundo Porque recuerden que en las letras hebreas La bet es una casa El templo es una casa Era la casa de Yahweh Por eso ahora dije la casa de Era su propia casa Entró y dijo la casa de mi padre Entonces la bet es una casa Es un templo Entonces cuando Yahweh hizo la creación Empieza con bet Recuerden bereshit Como empezó el libro de Juan Bereshit en el principio Por eso es la palabra en Como estando en un lugar En la casa En el templo Entonces la bet es una casa Y representa el templo Representa la creación Porque la creación es una casa Para las criaturas Entonces Al Yahushua entrar al templo Y volcar todo Es como el último Viniendo al mundo Y volcar la doctrina ¿Verdad? Es como decir ¿Ustedes lo enseñan así? Ok, es así Y que todo el mundo diga ¿Está loco? ¿Cómo va a decir que es al revés? ¿Cómo va a decir que esto está mal? ¿Cómo va a decir que no es Jesús? ¿Cómo va a decir que esto y lo otro? ¿Sí me explico? Volcar lo que tenían Recuerden que la mesa También representa El corazón del hombre Donde Porque en la mesa Uno se sienta a comer Con otra persona Y si uno come con alguien Se está poniendo al nivel De esa persona Sea que está más abajo O está más arriba Ambos están en un mismo nivel Entonces representa unidad Y Yahushua Y Yahushua entró a volcar las mesas Como a Repito Como a acomodar las cosas Desacomodando todo ¿Por qué? Porque ya era un desorden La mentira Como cuando Yahweh llama a Jeremías Y le dice Que hay que arrancar Destruir Y derribar Antes de plantar Construir ¿Verdad? Y levantar Y obviamente También como En Génesis Que en el principio Era desorden Estaba desordenado Y vacío Entonces él viene A iniciar todo Y tiene que empezar Con el desorden Como cuando uno Por ejemplo Se va a cambiar de casa Es un desorden O cuando Bueno sí Como me había dicho Cuando va a construir algo Es un desorden Y hay que ir acomodando Poco a poco Desde el principio de Juan Ya estaba dando a entender Que Yahushua Es el templo Que su cuerpo Es el templo Y vean que curioso Porque la palabra Bereshit En el principio ¿Cuál es la primer Letra de la palabra En el principio? Bet Entonces cuando se dio El principio Ahí estaba la casa Ahí estaba el templo Ahí estaba la bet Ahora En este capítulo Vemos que Nicodemo Viene a Yahushua De noche Recuerden que El último Viene como ladrón En la noche Entonces así Lo vienen a buscar a él Como ladrón En la noche Porque no quería Que lo vieran A Nicodemo También En el sentido Positivo de Nicodemo Nicodemo Al ser El que conquista Se puede ver Como el vencedor El que sale Venciendo Y para vencer O conquistando Para conquistar Al Juan Empezar el libro Del nuevo pacto Con Bereshit Es como mostrando Que es el nuevo pacto Y que está volviendo A empezar la creación Siendo Yahushua El postrero Adán Al venir Mashiach Todas las cosas Son hechas nuevas Cuando vino al mundo Y cuando viene nuestra vida Todas las cosas Son hechas nuevas Entonces vino Yahushua Y por eso Juan empieza Con Bereshit En el principio Porque todo Estaba siendo Hecho nuevo Tanto así Que hizo un vino Nuevo Convirtiendo el agua En vino Que hubo una boda Pero eso es también Inicio Una vida nueva Cuando el hombre Se une a la mujer Y son una carne Son uno Exacto Ah bueno Si la unión De Adán y Eva Si buen punto Si siguiésemos Podemos seguir Voy a tratar De seguir hasta el final Pero si muy buen punto Como Génesis Empieza con Bereshit Juan empieza con Bereshit Génesis El primer capítulo Termina cuando Hacen a la mujer En el segundo capítulo Se explica todavía mejor Que hacen a la mujer Y él la toma Y dice Esta si es carne De mi carne Hueso de mis huesos Dejará el hombre A padre y madre Y se unirá a su mujer Y serán una carne Entonces vean Que particular Y muy buen punto Y es que Como De hecho Devuelvo al capítulo 1 Vean como Antes de la boda Que era lo que Está diciendo Yahushua Veréis al hijo del hombre Y los ángeles Descendiendo y ascendiendo Que estaba haciendo Jacob Cuando estaban Descendiendo y ascendiendo Los hombres Durmiendo Perdón los ángeles Estaba durmiendo Que hizo Adán Cuando estaban Preparando a su mujer Dormir Entonces Yahushua Habla del dormir Del hijo del hombre El Benadam Para que se prepare Su esposa La congregación Matan al último Y los 144 mil Se unen Para la transformación En el segundo éxodo Y después vienen Las bodas del cordero Como cuando Adán Al final del capítulo 2 Como aquí en Juan 2 Dice Y se unirá El hombre a su mujer Y serán una carne Entonces Vemos a Adán durmiendo Y a Yahushua Mencionando al Benadam Dormido Si quiero ver Más conexiones Se puede entender Como el hecho De que los muchos Van a tener que morir Mientras los pocos Van a ser Cosechados Transformados Si vemos ahí Donde dice Desde ahora Veréis el cielo abierto Y a los Malajim De Elohim Subiendo y bajando Sobre el hijo del hombre Al tercer día Se celebraron Unas bodas Se conecta Con la muerte Del hijo del hombre Para resucitar A los tres días Pero también A partir de la muerte De él Ahora los ángeles Estarían descendiendo Para llevarse Arriba A la congregación Para que se case En las bodas Como la novia Curioso que Bueno sea así Si lo siguiésemos así Nicodemo El que conquista Al hombre Y la serpiente Al engañar a Eva Conquistó a la humanidad ¿Verdad? También era fariseo La serpiente Farisea de fijo Entonces Sí Muy poderoso Ahí las diferentes Revelaciones Conexiones que hay Entre el Génesis Y lo que llevamos Del libro de Juan No dudo Que si siguiésemos Podríamos sacar Más cosas Decía Había un hombre De los fariseos Que se llamaba Nicodemo Dignatario De los Este vino A Yahushua de noche Y le dijo Rabí Rabí Porque no lo vieron Sabemos Que has venido De Elohim Me gustaría Ver ahí Ver a Yahushua De la cara Sabemos ¿Quiénes? Porque los fariseos No Pero usted viene De los fariseos Porque dice Sabemos Diga Sé Sabemos Y obviamente Él ahí está Como tratando De defender Al resto de gente ¿Verdad? Es como Y sabe más Yahushua Que no es así Sabemos Que has venido De Elohim Como maestro Ahí tal vez Si Como maestro Todavía no le ha dicho Mashiach Viniste de Elohim Como maestro Es algo que le dirían Casi que a cualquier Rabino La verdad Pero ahí Él está Obviamente Mostrándole Que si cree en él Sabemos Que has venido De Elohim Como maestro Porque nadie Puede hacer Estas señales Que tú haces O sea Que hasta el momento Por ejemplo Nicodemo Entra Dentro de esos Que creían Porque habían visto Las señales Porque vea Que él dice Sabemos Que viniste Como maestro No dice Como mesías Viniste Como maestro ¿Por qué? Porque nadie Puede hacer Esas señales Entonces Por las señales De fijo Yo sé Que usted Lo mandó El poderoso Sabemos Sabemos Que has venido De Elohim Como maestro Porque nadie Puede hacer Esas señales Que tú haces Si no está Elohim Con él Le respondió Yahushua De cierto De cierto Te digo Que el que no Nace de nuevo No puede ver El reino De Yahweh Si Ahí Vea Me parece curioso Lo que le dice Porque es como Como que no tiene Nada que ver Con lo que le está Diciendo Nicodemo De cierto Le digo Que nadie Puede Entrar al reino Si no se muere Básicamente Le está diciendo Usted no puede Entrar Si no deja De ser fariseo Si no muere A ese deseo De agradar A la gente Si no muere A ese deseo De que Lo vean Como el dignatario De Yahudá Si no muere A usted mismo Y los deseos De la carne Deseo de honor De fama De poder No va a poder Entrar al reino Verá Es similar A lo que le dijo Al rico Vaya y venda Todas las cosas Y después Venga Él no quiso Se fue triste Cuando le dijo Como entro al reino Venda todo A este A este Le está diciendo Muera En el sentido De muera A esos deseos Muera A ser fariseo Entonces Porque nadie Puede hacer Estas señales Que tú haces Si no está Elohim Con él Le respondió Yahushua De cierto De cierto Te digo Que el que no Nace de nuevo No puede ver El reino De Yahweh Nicodemo Le preguntó ¿Cómo puede Un hombre Nacer Siendo viejo? Que aquí Me han preguntado Porque yo he mencionado Como hay varios versos Montones en la escritura Que hacen alusión A la reencarnación Entonces hay quienes Usan este verso Como diciendo ¿Por qué Nicodemo No pensó En reencarnación Cuando Yahushua Le dijo Que hay que nacer De nuevo Una Razón Sería Porque Si uno Digamos En ese lugar De Nicodemo Piensa en reencarnación El pensamiento Que debería venir Después es Ok Pero la gente Ha venido reencarnando Todo este tiempo Y no hemos entrado Al reino Entonces no puede Estar hablando De reencarnación Está hablando De otro tipo De muerte ¿Si me explico? O de otro tipo De nacimiento Por otro lado Cuando se reencarna Es ese mismo espíritu En otro cuerpo Y por ende Viene siendo Una combinación Diferente La de esa alma Esa alma Por ejemplo En el judaísmo Se dice Que Noach Fue Moshe Entonces habría sido Moshe la reencarnación De Noach La parte que le faltaba Rectificar Entonces Este es Moshe Este es Noach Este fue juzgado Por lo que hizo Noach Este fue juzgado Por lo que hizo Moshe Al final serán unos Y Yahweh así lo quiere Con respecto a las almas Que vinieron de una misma Raíz Pero son dos personas Diferentes Porque una se llama Noach Y la otra se llama Moshe Si me explico Aquí estaba Nicodemo Como si fuera Moshe Digamos Nicodemo Preguntando por La vida eterna Entonces Él está hablando De sí mismo No de si reencarna Porque ya esa sería Otra persona Ya sería otro nombre Entonces Él está pensando En Nicodemo Al Yahushua Decirle Para entrar al reino Entonces Nicodemo Está pensando En cómo entro al reino Cómo hago para nacer Yo mismo Otra vez Si me explico Entonces Cómo puede un hombre Nacer siendo viejo Porque vean que Él no está pensando En reencarnación Porque habría dicho Ok Muriéndome La única forma De reencarnar Bueno Recuerden que hay Tres tipos de reencarnación Y uno de esos Se puede estando vivo Que es como Cuando Como cuando Yahunatán amaba Tanto A David Se amaban tanto Ellos Que una parte Del alma de David Entró en el alma De Yahunatán Y por eso Yahunatán Le amaba Como a sí mismo Porque entendían Que eran uno En alma El hecho De que Yahushua Entra en cada uno De nosotros Para ayudarnos A cumplir los mandamientos Él está encarnando En nosotros Por eso Para nosotros El vivir es Mashiach Y eso es La razón Por la que tenemos Que morir a nosotros Para que Él pueda Habitar en nosotros Entonces Aquí Él no está pensando En el En el tipo De reencarnación Gilgul Para el cual Hay que morir Para poder Volver a nacer Porque de ser así No saldría esta pregunta ¿Cómo puede un hombre Nacer siendo viejo? Él está diciendo ¿Cómo puedo nacer Yo mismo ahorita Que estoy viejo ya? De cierto De cierto Te digo Que el que no nace De nuevo No puede ver El reino de Yahweh Vean que importante No puede ver El reino de Yahweh Se lo está diciendo Después de que Nicodemo le dijo Sabemos que eres maestro Y que vienes de Elohim Porque nadie puede hacer Las obras que tú haces Si Elohim no está con Él Yahushua entiende Ok Porque viste Creíste Pero te digo Que nadie puede ver El reino Si no muere antes Si no muere A esa mentalidad De ver para creer Usted tiene que ser capaz De creer sin ver Y solo así Va a poder entrar A aquello En lo que creyó Sin ver El reino Que viene a través De la fe No puede ver El reino De Yahweh Si no nace De nuevo Nicodemo le preguntó ¿Cómo puede un hombre Nacer siendo viejo? ¿Puede acaso Entrar por segunda vez En el vientre De su madre Y nacer? Y solo por eso Que dice Voy a ver un verso Entonces Él está entendiendo Solo el nacer A través de su madre Sin entender Que uno nace A través del espíritu Que es la madre espiritual La más elevada Job 1.21 Dice Y dijo Desnudo salí Del vientre De mi madre Y desnudo Volveré allá ¿A dónde? Al vientre De su madre Desnudo salí Del vientre De mi madre Y desnudo Volveré allá Aquí está La reencarnación Vuelve Al vientre De su madre Pero es otra mujer Cuando vuelve A nacer En otro lado A través De otra persona En otra generación Al nacer De esa mujer Ahora ella Es su madre En esa vida Diferente es el cuerpo Ahora se puede Es que hay varias formas De interpretarlo O de explicarlo Recuerden que Cuando el espíritu De Yahweh Descendió Entró en el cuerpo Que se le había hecho Adán Este se volvió Un alma viviente Entonces Esa considero La forma más simple De explicarlo La mezcla del espíritu Que envió Yahweh Con el cuerpo Creó un alma Que es la persona Que es la persona Entonces Recuerden que la escritura Dice que Juan el Bautista Vino según el espíritu Del Yaho O sea El mismo espíritu Que le dio vida A el Yaho Después de Yahweh Lo envió Ese mismo Para que entrara En Juan el Bautista Cuando nació Que quede claro Al concebir Entonces El espíritu Del Yaho En el cuerpo Hecho con la genética De Zacarías Y Elisheba Creó el alma El alma De Juan el Bautista Y eso es la reencarnación Del Yaho Porque es el mismo espíritu Tomando carne nuevamente Haciendo la persona De esa generación ¿Está claro? Entonces Sería como En este caso Con esto que está diciendo Como el alma Que ahora lo dije Digamos Si una persona viene Y tiene que hacer Cien cosas Pero en su vida Cumple Setenta Entonces Yahweh le permite Volver Para cumplir Treinta ¿Estamos? Entonces Si usted vino Hizo cien cosas La parte del alma Que está conectada Perdón Si tenía que hacer cien Pero hizo setenta La parte del alma Que estaba conectada Con esas setenta Ya no tiene que volver A venir Porque ya está completa La que vuelve Es ese treinta por ciento Para cumplir Lo que falta Entonces Es como esa misma persona Simplemente cumpliendo Lo que faltaba Dice ¿Cómo puede ser un hombre? ¿Cómo puede un hombre Nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez En el vientre de su madre? Vean que Nicodemo Está diciendo algo Y recuerden Que también por si algo A pesar de que ellos Muchos se sabían La Torah de memoria Era como que O no la recordaban O no la entendían Porque el mismo Yahushua Dijo Varias veces A ellos Ustedes no conocen la escritura Entonces Por ejemplo Con este verso de Job Al menos Él debió analizarlo Porque Job Está diciendo Desnudo volveré allá Y él está diciendo ¿Cómo voy a volver allá? Al menos Una de dos O Pensó en reencarnación Y dedujo que no era Por lo que ya expliqué Y por eso sigue la conversación O simplemente No lo tomó en cuenta Porque a pesar de tener Conocimiento de la letra No tenía mucho entendimiento ¿Puede acaso Entrar por segunda vez En el vientre de su madre Y nacer? Respondió Yahushua De cierto De cierto Te digo Que el que no nace De agua Y del espíritu No puede entrar En el reino de Yahweh Cuando entramos A este mundo A través de la madre De la mujer Entramos a través de agua Estamos en el vientre Dentro ahí En agua Ese es el nacimiento De agua Y recuerden Que el agua También representa muerte Por eso entramos A este mundo Para morir Representado por el río Que va al Sheol Y el espíritu Es la Ruah Hakodesh Que viene a través De Yahushua Entonces hay que nacer De carne y de espíritu Hay que nacer En este mundo Y en el reino Por eso Yahushua dijo Los que han nacido De mujer No hay ninguno más grande Que Juan el Bautista Pero el más pequeño En el reino de Yahweh Es más grande Que Juan el Bautista O sea El mismo Juan Tenía que morir Para volver a nacer Y poder entrar Al reino Y ser más grande Entonces De cierto De cierto Te digo Que el que No nace De agua Y del espíritu No puede entrar En el reino De Yahweh Entonces es Entrar a este mundo Y al otro mundo Es entrar a este mundo A través de la madre Y llegar a conocer El espíritu Para poder nacer A través de La semilla Que puso Yahushua La verdad La Ruah Hakodesh Entonces De cierto De cierto De cierto Verdad Dos veces Confirmándolo De cierto De cierto Agua y espíritu Recuerden que en hebreo Vida En realidad se debería traducir Vidas Porque es hebreo Hayim El im Es el plural Masculino Hebreo Im Entonces hayim Es vidas Porque hay dos vidas La temporal Y la eterna Entonces Por eso hay que nacer De nuevo Porque hay también Así como hay Dos vidas Hay dos muertes Y solo Los que nazcan De nuevo En el sentido Del espíritu En esta vida Estando todavía vivos Van a estar Protegidos Cuando venga La segunda muerte Está claro Los que no reciban Los que no mueran A sí mismos Estando en vida Van a morir En la segunda muerte No van a tener Nada que los defienda Ajá Ajá Al confesar El nombre de Mashiach Viene la Ruach Y somos inmersos Por eso somos inmersos En su nombre Porque somos inmersos En su espíritu Que es como La concepción Cuando viene Yahushua Que es la semilla A nuestro corazón Somos concebidos Y mientras estemos En este mundo Estamos siendo gestados Por eso todavía No somos perfectos Sino hasta la transformación Si me explico El niño Sale del vientre Cuando ya está completo A veces Dos meses antes Pero eso ya es La decepción Por varias razones También que pueden ser Representadas ahí Pero mi punto es El cuerpo Cuando ya Ha completado El bebé Que tiene dentro Lo expulsa Entonces cuando nosotros Ya estemos Seamos transformados Es cuando vamos a salir De este mundo Decía por acá Entonces De cierto De cierto Te digo Que el que no nace Del agua De agua Y del espíritu No puede entrar En el reino De Yahweh Entonces ven como Hay que nacer Antes de entrar Lo que nace De la carne Es carne Lo que nace De la carne Es carne Entonces Por un lado Si nosotros No hemos recibido Del espíritu Somos pura carne Si no hemos recibido A Mashiach Por otro lado Las interpretaciones De la escritura Que no vienen Del espíritu Son pura carne En el sentido De que no pueden Entrar al reino Porque carne Y sangre No heredará El reino De Yahweh Dice Lo que nace De la carne Es carne Y lo que nace Del espíritu Espíritu Es Por eso Hay que nacer De nuevo Pero del espíritu No solo De la carne Yahweh nos dio El nacimiento De la carne Para poder representar El nacimiento Del espíritu Si no No entenderíamos Lo que es nacer Entre otras cosas Os es necesario Nacer de nuevo Perdón No te maravilles De que te dije Os es necesario Nacer de nuevo El viento sopla Recuerden que viento En hebreo es Ruach Entonces aquí al decirle Que debe nacer Agua y espíritu Sería como decir Tiene que nacer De agua Y de viento O agua y aire Hablando de dos elementos Estamos Tiene que nacer De agua y de aire Y por eso Y por eso ahora Menciona el viento Obviamente Cuando se menciona Espíritu Después viento Si no se sabe Lo que espíritu En hebreo es No se va a poder Entender muy bien El viento O sea la Ruach Sopla de donde quiere Y oyes Su sonido Pero no sabes De donde viene Ni a donde va Por eso La fe Viene por el oír No por el ver Porque uno no puede ver El aire No puede ver el viento Pero si lo oye Si lo siente La Ruach Se oye Porque la fe Viene por el oír Y el oír por la palabra Estamos Y se siente En el interior De diferentes formas Pero no siempre ¿Verdad? Por si algo Hay gente que está esperando Sentir algunas cosas Que no las va a sentir En el padre O tal vez si el padre No quiere No las va a sentir Y punto Porque sentir algo En la carne Es como ver Está enfocado En los sentidos Recuerden lo que habíamos visto El lunes Con respecto a la facultad Del alma La facultad sensitiva Es una de las más bajas Es la La segunda Después de la vegetativa Entonces La sensitiva La facultad sensitiva Es la que hace Que uno sienta cosas Entonces uno no puede Guiarse por los sentimientos Él se estaba dejando Llevar por los sentimientos Por las emociones Por el corazón Etcétera Entonces La Ruach Sopla de donde quiere La Ruach Hace lo que quiere Como quiere Porque Es omnipresente Etcétera Y oye su sonido Y oye su sonido Pero no sabes De donde viene Ni a donde va Así es todo aquel Que nace Del espíritu Si nosotros Nacemos del espíritu Ahora somos como El viento En el sentido De que lo que la gente Ve No es la realidad Y a donde vamos Ellos ni saben Ni tienen idea De donde venimos Tampoco Verá quizá Uno puede decir Si vengo de mi casa Pero el alma Viene de Yahweh Y va a Yahweh Está claro El mundo No sabe De donde venimos Ni a donde vamos Una vez que somos Del espíritu Pero los de la carne Uno sabe Donde viene Viene de ese vientre Y va al polvo Entonces uno sabe De donde viene Y a donde va Cuando se habla de carne Pero cuando se habla De espíritu No se sabe Y por eso La carne Fue hecha del barro Porque vuelve al barro Vuelve al polvo Entonces El cuerpo Está hecho Del elemento Tierra El espíritu Representado Por el elemento Aire El entendimiento Y la prueba Por el fuego Y el agua Verá Es obviamente Yahushua Que limpia En el sentido positivo En el negativo Como había dicho Se refiere a la muerte Y Yahushua Nos dio la vida A través de la muerte Por eso Las dos relaciones Con el agua Así es todo Aquel que nace Del espíritu Le preguntó Nicodemo Cómo puede hacerse Esto Para nacer Del espíritu Y Yahushua Le respondió Vean qué buena respuesta Era parte De lo que decía ahora Tú Que eres maestro De Israel No sabes esto Entonces Esto indica Que no sabía Mucha cosa Y Yahushua Aquí está diciendo Usted debería saber esto Si es maestro De Israel Lo que esto significa Esta pregunta Pero eso nos da Verá Entender Que Lo que dije ahora Ellos podían conocer La escritura Pero no la entendían Entonces Por ser fariseo No es mucho Igual que hoy en día Ser un sacerdote En algunas iglesias Tristemente O sea Pueden ser personas X Como personas Pero en lo que respecta Al conocimiento De la escritura Cero Tal vez uno Dos Entonces dice De cierto De cierto Bueno Tú que eres maestro De Israel No sabes esto De cierto De cierto Te digo Que de lo que sabemos Hablamos Y de lo que hemos visto Testificamos Le está diciendo Con razón Usted no sabe Porque no ha visto A pesar de que Él había dicho Yo he visto Las señales Y por eso creo Que tú fuiste enviado Pero una cosa Es ver señales Que eso es ver Lo físico Ver Las apariencias Ver la ilusión Y otra cosa Es el ver De Yahushua Que se refiere Al de la fe El ver aquello Que es invisible El ver al padre El reconocerle Y por ende Entender la escritura Verá Uno puede conocer Una persona Mucho 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 Como para que Si la persona Dice una cosa Uno diga Ah Quiso decir tal cosa Pero si otra persona Que no lo conoce Lo oye Puede entender Quien sabe que Ofenderse No 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 Lo que quiso decir Fue tal cosa Yo lo conozco Sépalo Si me explico Igual aquí Nicodemo no conoce Al padre Y a Yahushua si Entonces le dice A usted Debería ser maestro Usted conoce Toda la Torah Como no entiende esto Por qué Porque no lo ha visto En acción Al no Ponerse En el espíritu Entonces no has podido Ver al espíritu No has podido Entender el espíritu Y por ende No has podido Entender la escritura Tú que eres maestro De Israel No sabes esto De cierto De cierto Te digo Que de lo que sabemos Hablamos O sea Una de dos O usted habla De algo que no sabe O habla de cosas Que son temporales No habla de lo eterno Al ser un maestro De la letra Y como sabemos La letra mata Estaba muerto Por eso Yahushua le dice Debes nacer de nuevo Y él hablando en la carne ¿Cómo hago para entrar al vientre? Hombre Ni se Preocupe por eso Porque está muerto De cierto De cierto Te digo Que de lo que sabemos Hablamos Sabemos que hay mucha gente Que habla de lo que no sabe Eso sí También Pero ¿Por qué digo esto? Porque lo hemos visto Entonces sabemos De lo que hablamos Porque lo hemos visto En acción Hay gente que Habla de lo que no sabe Pero eso ya es por el tipo De personalidad Y que se deja llevar Por la mentira Y el querer engañar Y el querer obtener eso Que le preocupaba a Nicodemo La estima de los hombres Entonces Pero aquí Yahushua Se está refiriendo A los que hablan la verdad A los que hablan bien Hablan bien Hablan bien de eso Porque lo conocen Si uno sabe Explicar algo Es porque ya lo ha hecho Si uno le va a enseñar A alguien Cómo hacer algo Es porque ya lo ha hecho En la mayoría de los casos ¿Verdad? Porque tiene la experiencia No solo la teoría Porque Si solo se tiene la teoría Se puede caer En lo que cae Aquí Nicodemo Entonces por eso La enseñanza que viene A través de poner en práctica La teoría Es muy importante Porque la fe sin obras Está muerta Como la letra mata Entonces De lo que sabemos Hablamos Y de lo que hemos visto Testificamos De lo que hemos visto Testificamos Recuerden que testigo Es la letra Ojo Y la letra Puerta Ahí en Dalet El que ve A la puerta El que ve a Yahushua Que es la puerta Los dos testigos Tienen que ver A Mashiach O sea Dar testimonio De Mashiach De Yahushua Como Mashiach Pero ver En el sentido De 2 Corintios 5 7 Ver espiritualmente Ver con la fe Porque nosotros Caminamos por fe No por vista Y si lo quisiéramos Ver en lo literal Eso indicaría Que los dos testigos Son reencarnación De alguien Que ya estuvo Y vio ¿Está claro? Entonces De lo que Hemos visto Testificamos Pero no recibís Nuestro testimonio Vean que Nicodemo Llegó Como una persona Quien sabe Si llegó Con algún siervo O algo así Pero se menciona Solo que llegó Como una persona Sin embargo Al él decir eso Perdón Al hablar con Yahushua Dice Sabemos Que has venido De Elohim Viene como uno Pero en representación De varios Y los incluye Ahora Yahushua Hace lo mismo Habla con uno Pero incluye A todos los que están Detrás Porque le dice De lo que hemos visto Testificamos Y vean que dice Hemos Yahushua Como si fuera Primero y último Como si fuera Se podría decir Yahushua de los discípulos Aunque los discípulos Todavía no habían visto Mucho hasta ese momento Pero puede ser Él y la congregación Que él los mandaba a predicar Puede ser Él como primero y último Hemos visto Obviamente El padre ahí está incluido Ajá Exacto Como cuando Yahweh le dijo Al hijo Hagamos al hombre A nuestra imagen Ahora dice Hemos visto Porque como dijo Juan en el primer capítulo En el principio Era la palabra Y la palabra Era Elohim O sea plural De lo que hemos visto Testificamos Pero no recibís Nuestro testimonio Verdad No estaban recibiendo El testimonio De Mashiach A pesar de que ahí está Nicodemo Diciéndole Yo creo que usted Lo envió a Yahweh Y él Usted no recibe Mi testimonio Pero le acabo de decir Repito Porque le está hablando A los fariseos Y por otro lado Porque es como decirle A fariseos A Nicodemo Usted está creyendo Porque está viendo Pero no ha nacido Del espíritu Para creer por la fe Para creer sin ver Si Si os he dicho Estas cosas Perdón Si os he dicho Cosas terrenales Y no creéis ¿Cómo creeréis Si os digo Las celestiales? Muy importante Verdad Y a Hushua Venía hablando En parábolas Y no le entendían Él se estaba agarrando De cosas terrenales Para explicarles Cosas celestiales Y no le entendían Entonces él dice ¿Cómo les voy a hablar De cosas celestiales Directamente Si no entienden Las terrenales? Si no entienden Las cosas fáciles ¿Cómo les voy a decir Las difíciles? Si no han aceptado Ni pueden digerir La leche espiritual ¿Cómo les voy a dar Alimento sólido? ¿Si me explico? Entonces Si os he dicho Cosas terrenales Y no creéis Verdad No creéis A lo que oían Después de haber dicho El espíritu No se sabe De dónde viene Ni a dónde va Pero se oye Entonces está diciendo Yo les he dado Yo les he dado espíritu Para que vuelvan A nacer espiritualmente Pero no creen Porque no tienen fe No son capaces De ver al invisible Quieren creer A través de los ojos Carnales Viendo señales Lo cual no es Verdadera fe Eso indica Que siguen muertos Necesitan volver A nacer Está claro Morir a todo Lo que creía Antes Para poder llegar A creer En la verdad Volverme ignorante Para recibir La verdadera sabiduría Porque la sabiduría Del mundo Es insensatez Para Yahweh Si os he dicho Cosas terrenales Y no creéis ¿Cómo creeréis Si os digo Las celestiales? Nadie subió Al cielo Sino el que Descendió del cielo El hijo del hombre Que está En el cielo Me imagino Nicodemo Está bien Si no me quiere decir Me voy Vean que poderoso Porque De hecho Eso confirma Lo que acababa De decir Cuando dice De lo que Hemos visto Testificamos Porque Yahushu Haciendo ahí Una persona Habla como dos Mínimo Hemos Vean lo que Le dice ahora El hijo del hombre Que está En el cielo Pero él Está en la tierra Entonces Hemos Se refiere Al primero Y al último Yahushu Hay el hijo Del hombre Que está En el cielo Hemos visto Cuando viene Yahushu El primero El último Está en el cielo Cuando viene El último El primero Está a la derecha Del padre Por eso Yahweh dijo Siéntate a mi derecha Hasta que Ponga tus enemigos Como estrado De tus pies Entonces Por eso Yahushu Estando en tierra Dice El hijo del hombre Que está En el cielo Eso es Importantísimo Como ya dije Al decir Hemos visto Está incluyendo Al hijo del hombre Que está en el cielo Y a él mismo Y a él mismo Que estaba Hablando En la tierra Estamos Primero y último Hemos visto Porque ambos Vienen a dar Testimonio El primero Da testimonio Del padre El último Da testimonio Del hijo Juan 1 Ajá Y la palabra Se hizo carne Y habitó Entre nosotros Lleno de favor Y de verdad Y vimos su estima Estima Como del Unigénito Del padre No dice La estima Del unigénito Del padre Como del unigénito Parecido a Y dice unigénito Que ya hablé De eso la vez pasada Que se conecta Con Yitzac Pero también Al decir unigénito Está diciendo Único Y este Se parece Como De Igual a En Apocalipsis 14 Cuando Juan ve Al hijo del hombre Y dice Y vi a un hombre Semejante Y vi a uno Semejante Al hijo del hombre Se parece Entonces Como dando a entender Que Al manifestarse En la tierra Su versión Primera Primordial Original Permanece En el cielo Por eso Yajushua Estaría en la tierra Hablando de Del hijo del hombre Estando en el cielo Al decir aquí Como del unigénito Del padre Y Todavía no he leído Del espíritu Que me mandaste Por cierto Y como les digo Pues no quiero Entrar demasiado En eso Porque puede ser Tal vez confuso Al primero O Para algunos Algo muy raro Pero Como Bueno es que Lo voy a explicar Desde este punto de vista Se acuerdan que les he dicho Que el primero y el último Se tienen que hacer uno Al final de la historia Entonces el hermano Yeriahu Más o menos Se agarraba Como de esa parte Como Les he dicho Que Micael Es el último Y Él más o menos Hablaba de la posibilidad De que no fuese Solo último Sino primero Y por eso es que Se hacen uno Al final Porque originalmente Eran uno Y creo que se puede Desde varios puntos De vista También Por el hecho De que les he mencionado Como vimos en los libros gnósticos Que cuando salió la palabra Para informarle a Samael Que había pecado Que estaba mal Después salió Un malaj Como un fuego Que atrapó A Samael Que eso se puede ver Como la palabra Y la voz Por eso lo he puesto Siempre hasta este momento Como Yahushua Y el último Sin embargo Al ver aquí Que Yahushua mismo Se dice Como del unigénito Del padre El hecho de que Yahushua dice El hijo del hombre Que está en el cielo Se puede interpretar Como que Él es uno Igual que Yahweh es uno Que sería lo que los judíos Llaman Adam Kadmon Adam Kadmon El hombre original Que sería la imagen De Yahweh En los cielos Y ese sería El que al manifestarse De una manera física Ya se convierte En Micael Porque es el que da Testimonio De él Micael Significa Quién Como el poderoso Entonces revela Quién es como el poderoso Y sería entonces En este aspecto Que habría venido Esa manifestación O extensión Del Adán Kadmon Extendiéndose a la tierra Tomando carne Y por ende Al mismo tiempo Permaneciendo en el cielo Y ese que Toma la carne Sería el que es enviado Enviado Es el significado De Malaj Entonces sería Micael Es básicamente Que lo mismo Dicho de otra manera Viene uno Que se divide en dos Y después se vuelve a unir Y por eso Mientras uno Ese uno Está en la tierra Permanece en el cielo Como el Adán Kadmon El hombre original Lo cual me parece curioso Con esto que está diciendo aquí Nadie subió al cielo Sino el que descendió Del cielo El hijo del hombre Que está en el cielo Sería el Ben Adán En este caso Haciendo alusión Al Adán Kadmon Con esta interpretación Que acabo de explicar Sería el Adán Kadmon Ese hombre original Imagen del padre Que al extenderse a la tierra Y tomar carne Se separa en dos La otra interpretación Que he mencionado Hasta el momento Que es similar Sería Yahushua Como primero Estando en la tierra Mientras el último Estaba en el cielo Y en ese aspecto Por eso lo he explicado Como Micael Pero al ser Micael Un mensajero Entonces Estaremos hablando Del que es enviado A hacer las cosas Entonces sería El que permanece Y el que es enviado Para hacer su imagen ¿Sí me explico? Recuerden que Paulus habla De que los escogidos Ahorita Estamos sentados En lugares celestiales A pesar de estar En este lugar Todavía en el tiempo En el aspecto eterno Ya estamos ahí Bendito Yahweh Entonces en ese sentido Si Yahushua estaría En la tierra Hablando en aspecto eterno Diciendo Si estoy aquí ahorita Pero estoy allá Sentado ya ¿Sí me explico? Y al final Viene siendo lo mismo Estar en dos lados Al mismo tiempo Separado en dos En lo temporal Y lo eterno En carne y espíritu Entonces Muy sorprendente Y hay unas traducciones Donde quitaron eso Por lo raro Que parece ser Pero vean Que ya Él lo estaba preparando Desde que Dijo De lo que hemos visto Hablo en plural De lo que hemos visto Testificamos Testificamos O sea Viene De haber visto Como testigo Y dos Mínimo Porque dos o tres testigos Ese tercero El Yahú De lo que vemos Testificamos Pero no recibís Nuestro testimonio Por eso rechazan al primero Rechazan al último Rechazaron al Yahú Si os he dicho Cosas terrenales Y no creéis ¿Cómo creeréis Si os digo las celestiales? Entonces ahí está diciendo Les voy a decir algo Que no van a entender Algo muy Volado Muy celestial Muy elevado Nadie subió al cielo Sino el que descendió Del cielo Y recuerden que En Proverbios Treinta Cuatro ¿Quién subió al cielo Y descendió? Ay Dejejo ¿Quién subió al cielo Y descendió? ¿Quién encerró los vientos En sus puños? ¿Quién recogió las aguas En un paño? ¿Quién afirmó Todos los confines De la tierra? Yo explico este verso ¿Verdad? En el canal Ya está explicado Entonces no voy a entrar En eso Porque es muchísimo La explicación Muy poderosa Muy reveladora ¿Quién? 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 ¿Cuatro quiénes? Representan cuatro milenios Cuando se manifestaría Mashiach Como el quién Mi ¿Verdad? ¿Quién afirmó Todos los confines De la tierra? Después dice ¿Cuál es su nombre Y el nombre de su hijo Si es que lo sabes? ¿Cuál es su nombre Y cuál es el nombre? ¿Qué? ¿Qué? ¿Má? ¿Má? Después de Cuatro ¿Quién? Hay dos ¿Qué? ¿O cuál? Son los seis milenios Los cuatro para venir El primero Y los dos para venir El último Por eso el primero Es representado Por la pregunta ¿Quién? Por el término Mi Y el último Por el término ¿Má? ¿Qué? ¿O cuál? Pero vean Que aquí está La pregunta Del millón ¿Cuál es su nombre Y el nombre De su hijo Primero vino el hijo Y después vendría el padre El hijo reveló El nombre del padre Y ahora viene el padre A revelar el nombre del hijo Porque el hijo Da testimonio del padre Y el padre Da testimonio del hijo El hijo Da testimonio del padre Y el padre del hijo Entonces es como aquí Cuando dice El hijo del hombre Que está en el cielo Mientras él está en la tierra Dando testimonio del padre Cuando él asciende A la derecha del padre El padre desciende Para dar testimonio del hijo ¿Estamos? Entonces por eso Aquí menciona La pregunta De dos nombres Después de preguntar ¿Quién ¿Quién subió al cielo Y descendió? Y Yahushua Nos responde aquí Nadie subió al cielo Sino el que descendió Del cielo Diciendo Es el mismo Y está diciendo Nadie subió al cielo Elías no subió al cielo Moshe no subió al cielo Hanok no subió al cielo Subieron a una realidad Más elevada Subieron a otro nivel Pero ese era uno De los cielos De los ángeles No el cielo De los cielos No el cielo De Yahweh Nadie subió al cielo De Yahweh Si no el único Que descendió Del cielo El hijo del hombre Que está en el cielo Y todavía quiero decir más Porque recuerden que En Juan 1 Terminó diciendo Y a partir de ahora Veréis al hijo del hombre Y los ángeles Descendiendo y ascendiendo Sobre su cabeza Ahí está representando a Jacob Cuando Jacob Tuvo el sueño Que vio a los ángeles Descendiendo y ascendiendo Él vio el cielo abierto Y al ángel de Yahweh En el cielo Y Jacob Lo representa Entonces ahora Yahushua Después de decir El hijo del hombre Y los ángeles Descendiendo y ascendiendo Del cielo Ahora dice Nadie subió Sino el que descendió El hijo del hombre Que lo está viendo Ahí arriba Al ángel de Yahweh En el cielo Si me explico Jacob Representa al ángel De Yahweh Eso pasó en Génesis Cuando vio al ángel De Yahweh Yahushua hace alusión A ese momento Cuando dice El hijo del hombre Puede ahora recostarse Y ver a los ángeles Descender Descender y subir Que es lo primero que dice Cuando Jacob Vio eso Vio al ángel De Yahweh Arriba Ahora que está hablando Con Nicodemo Le dice Quien fue el que Ascendió El que descendió El que está en el cielo Como cuando Jacob Ve al ángel Es como si se estuviera Viendo a él mismo Está claro Y por eso Yahushua está hablando De sí mismo Como estando En dos lugares diferentes Y siendo el único Que descendió El que ascendió Y recuerden Y recuerden que antes De la creación misma Yahweh Dejó salir a su hijo Para Condenar a Samael Y anunciar a Sabaoth Lo que venía Y siguió descendiendo Y descendiendo Y descendiendo Después cuando ascendió Ya no pudo volver a entrar Entonces creó Los seis cielos Debajo del de Yahweh Siete cielos Encima de los siete De los ángeles Y después En el año 4000 Tuvo que descender Para al resucitar Volver a ascender Hasta lo más alto A la derecha del padre Entonces Él descendió Y volvió a ascender Y volvió a ascender Como en esa escalera Y como aquí diciendo Que no fue Moshe No fue Eliyahu No fue Hanok Fue él Ellos ascendieron A un lugar más elevado Para hacer una representación De lo que sucedería Con los 144.000 Cuando se han cosechado Entonces Nadie subió al cielo Aquí está respondiendo Proverbios 34 Sino el que descendió Del cielo Y les está diciendo Que no crean En que Moshe Eliyahu Y Hanok Fueron al cielo Más elevado El hijo del hombre Que está en el cielo Separándose De sí mismo El Adán Cadmón Ante el padre Cuando toma carne Se extiende A través del malaj Micael ¿Estamos? Y Moshe Oigan Después de mencionar Al hijo del hombre Que está en el cielo Menciona Moshe Inmediatamente Recuerden que el último El testigo como Moshe Es el testigo como Moshe Entonces Y como Moshe Levantó la serpiente En el desierto Vean que curioso Ahora había mencionado La serpiente ¿Verdad? Nehushtán Que cuando entró Al templo Y volcó las mesas Les dijo No vuelvan La casa de mi papá A un mercado Que eso se conecta Con Mercurio El que anda Con la vara Con dos serpientes Y aquí hace alusión A la vara Con una serpiente Nehushtán Cuando Moshe Puso una serpiente De bronce En el desierto Y que después Ellos la empezaron A idolatrar Y después Tuvo que venir Ezequías A destruirla Porque se había Convertido en un ídolo Y como Moshe Levantó la serpiente En el desierto Así es necesario Que el hijo del hombre Se ha levantado Entonces Repito Como siempre lo digo Yahushua utiliza El término hijo de hombre En tercera persona Siempre Hablando de sí mismo Y hablando del que viene Al final de los tiempos Por ende Esto se puede entender De dos maneras Por un lado El hijo del hombre Último Es el testigo Como Moshe Entonces aquí El hijo del hombre Sería Moshe En esa interpretación Que levanta la serpiente ¿Qué quiere decir eso? El último viene Y levanta La estima de Mashiach Recuerden que Mashiach Valor numérico 358 Nahash Serpiente Valor numérico 358 Entonces cuando Moshe Levantó una serpiente En una asta Estaba levantando Haciendo la representación De que verían a Mashiach Como malo Como una serpiente Y lo matarían En un madero Y a través de nuestra fe En él Seríamos sanados Del veneno de la serpiente Que es la muerte Que trae el pecado Entonces Ellos estaban muriendo Por veneno de serpientes Veían la serpiente de bronce Creían en Yahweh Y eran sanados De ese veneno Ya no se morían Pero eso fue para representar El veneno de la serpiente Es el pecado El pecado Lleva a la muerte Entonces Necesitamos Del Mesías Que fue colgado De un madero Como la serpiente De esa asta Para matar a la serpiente Porque 358 Mashiach Menos 358 Nahash Es cero Entonces al matar a Mashiach Le quitaron el poder A la serpiente Para acusarnos De pecado Y por ende Traer muerte Quitándole el veneno A la humanidad Por ende Yahushua fue representado Por esa serpiente En la asta Moshe sería el hijo del hombre Que en el fin de los tiempos Tiene que elevar a Mashiach Y decir Yahushua Es el nombre Sobre todo Nombre Eso es elevar algo Yahushua es el nombre Sobre todo nombre Entonces está por encima Está elevado por encima De todos los otros nombres Y personas Soberano de soberanos Entonces el último Como Moshe Levanta a Mashiach Como Moshe levantó La serpiente Pero también Yahushua Hablando de sí mismo Está diciendo Que él va a tener Que ser levantado En un madero Así como Moshe Levantó una serpiente Por ende Les está diciendo Y le está diciendo En este caso Al fariseo A Nicodemo Usted conoce la escritura Recuérdese En números Cuando se dice Que Moshe Tuvo que levantar Una serpiente De la misma manera Me van a levantar a mí Ahí les estaba Profetizando De qué manera Lo iban a matar En un madero De qué forma Lo iban a sacrificar Y como Moshe Levantó la serpiente En el desierto Así es necesario Que el hijo del hombre Se ha levantado Verá por eso Está diciendo Que a él Lo levantarían En el madero Así como es necesario Que el último Venga a exaltar A Mashiach El primero Como Yahushua dijo Si yo diera testimonio De mí No es válido Hay otro Que da testimonio De mí Por eso Tiene que venir Yahweh Como el último Para dar testimonio Del primero Así es necesario Que el hijo del hombre Se ha levantado Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Sino que tenga Vida eterna Para que todo aquel Que cree En el que fue levantado En el que fue sacrificado Por nuestros pecados No se pierda Por el veneno Del pecado Sino que tenga Vida eterna Como cuando creían En la obra De Yahweh A través de la obra Que hizo Moshe Al construir Esa serpiente De bronce Está claro Curiosamente El bronce Es una mezcla De dos metales Así como De Yahushua Al ser colgado Salió de él Agua y sangre Y así como Yahushua vino Como el Mashiach Nagid Pero lo cortaron A Mashiach Quedando el Nagid Para el fin De los tiempos O sea El hecho de que La serpiente de bronce Era una mezcla De dos metales Es representando como El primero Y el último Son uno Y vean que curioso Que está haciendo alusión A esa serpiente De bronce Después de haber mencionado Que él está en dos lados El hijo del hombre Que está en el cielo Y al haber dicho Hemos testificado Fue levantado ¿Se acuerdan lo que digo Que Lo que uno cumplió literal El otro lo cumple espiritual Entonces Él fue levantado Literalmente en el madero Eso ya se cumplió Pero ahora el último Viene a levantarlo espiritualmente En honor En estima A través de la prédica Es el falso Exacto Que también Es representado Por esa misma serpiente En el sentido de Cuando la volvieron Un ídolo Y Ezequiel La tuvo que destruir Eso representa Que están adorando A una serpiente En una cruz Y tiene que venir El último A destruir ese ídolo Y lo van a odiar Por eso Como en el tiempo De sequías Exacto El que los mordió Y lo están adorando Porque los lleva a la muerte Como están adorando Un muerto Y Curiosamente El bronce Representa Grecia Que es de donde viene La apostasía Porque mezclan doctrinas Como el bronce Dos metales mezclados Si me explico En lo positivo Y en lo negativo Espero haya quedado claro Voy a ver si hay preguntas Vamos a dejar Ese capítulo ahí ¿Qué opinión tiene De comer carne De animales? Si el creador Vino a salvar al mundo No solo a la humanidad Sino a los animales A la tierra A los mares Las plantas El creador A todo lo llamó bueno Y entre aquello Que llamó bueno Fue a los animales Sí, pero él también Fue el que nos dijo Que nos los comiéramos O sea No sé qué tiene que ver Uno con lo otro Él nos dio permiso De comer Y recuerde que Yahushua Es el cordero Si estuviera mal Comer animales No habría venido Como el cordero Habría venido Como un vegetal Vino como el cordero Para mostrarnos Bueno, todo lo que ya sabemos Pero es por eso Que se hacen sacrificios animales Y se comían Recuerde que Basar Besorod Es carne Y eso es lo que representa Comer carne Para poder seguir viviendo Entonces Vuelvo a leer La pregunta ¿Qué opinión tiene De comer carne ¿Qué opinión tiene animales? Si se puede Carne y sangre No heredará el reino El reino de Yahweh No es comida y bebida Dice la escritura Dice Si el creador Vino a salvar al mundo No solo a la humanidad Sino a los animales A la tierra A los mares De las plantas Si Pero eso no quiere decir Que uno por comerse Un animal Lo esté Lo esté Condenando De hecho Se cree Al menos en el judaísmo Que lo está Levantando espiritualmente Porque al animal Convertirse en parte De uno Se está elevando De animal a humano Entonces el alma Que estaba en ese animal Se eleva Si uno se lo come Entonces es más bien Positivo para ellos Que uno se los coma Y si uno no se come Un animal Ese animal se va a terminar Muriendo eventualmente Entonces el que Yahushua Haya venido a salvar al mundo No hizo que los animales Vivan para siempre Al menos no aún Yahweh habla de que Él va a soltar La vanidad A la cual fue sujeta La creación misma Lo va a hacer En el otro mundo Cuando renueve Todas las cosas Entonces ahí Vamos a ver eso Afectando toda la creación Hasta los animales Hasta el momento no Igual que los seres humanos Siguen muriendo Y por ende Siguen los mismos procesos Como el hecho De que un animal Puede hacer comida Y repito Salvar al mundo Como en el sentido De que no se vaya A la destrucción Dice a los mares Las plantas Si hay que cuidar Los animales Hay que cuidar las plantas Pero cuidar un animal No quiere decir Que no pueda comer Es un animal Es el sentido De cuando lo va a sacrificar Para comérselo No hacerlo De una manera inhumana No hacerlo sufrir Etcétera Al menos Lo más posible Dice El creador Todo lo llamó bueno Si lo llamó bueno Porque lo hizo todo Con un propósito Y los animales Uno de los propósitos Para el cual fueron creados Es que no los comamos Y por ende Eso es bueno Si no No nos hubiera dado permiso En Génesis Después del diluvio Dice Y entre aquello Que llamó bueno Fue a los animales Pregunto Si somos nacidos Por la Ruach El segundo nacimiento También somos guiados A siempre obedecer Así como la Ruach Lo llevó al desierto Y a Hushua Si somos nacidos Por la Ruach El segundo nacimiento También somos guiados A siempre obedecer Pues si Pero eso no quiere decir Que vaya a obedecer Siempre Porque todavía Está en carne Entonces la Ruach Siempre lo va a guiar A uno a obedecer Y puede que uno Dejándose llevar Por la imaginación Por la carne Ignorancia Duda Termine Desobedeciendo En algo Dice Si el Mesías Venía En Ruach ¿Qué Ruach Reposó sobre él Cuando fue inmersado Por Yahuanan La Ruach Jacobes Es por decirlo así Es como subir de nivel Y recibir Poderes extra Y por si algo La escritura Habla de que Juan el Bautista Venía Con la Ruach Desde nacimiento Obviamente Yahu Shua es Yahu mismo en la carne Entonces uno puede Interpretar o deducir Que desde nacimiento Y vemos a los doce Predicándole a los fariseos Y demás Pero Cuando fue inmerso Por Yahuanan Ahí recibió Algo más elevado Que sería Verá Como ya he dicho Por ejemplo Yahu Shua dijo El padre y yo somos uno Puede ser que ahí Recibió Yajida El quinto nivel Del alma Pudo haber recibido Hayá Y recibí Yajida Al resucitar Esa es otra posibilidad Mi punto es Que iba subiendo Del nivel del alma Cada vez También Verá Fue a los treinta años Que es la edad Para iniciar el ministerio Entonces como ya Cuando uno se gradúa Y le dan una capacidad Verá Ahora va a estudiar A la universidad Un nivel mayor De lo que había estudiado Hasta el momento Entonces es algo similar Eso que dije Del ministerio Verá En el sentido De que hay varias edades Del ser humano Que son importantes Verá Como cuando pasa De ser un niño A ser un joven A ser más responsable Estaría ahí Los trece Y después Los veinte años Entonces ahí Se está llegando A un nivel mayor De alma Mayor de madurez Igual en el espíritu Entonces cuando llegó A los treinta Ella estaba completo Para realizar el ministerio Y por eso Pudo recibir Ese último nivel Verso diecinueve De tal manera Amó y abue al mundo Este verso Verá Lo conoce Todo el mundo Casi Tanto así Hubo un Juan tres Dieciséis Hubo un Luchador Verá Un hombre De lucha libre No me acuerdo Como se llama Que usaba El tres dieciséis Era Sí yo creo que ya sé Usaba el tres dieciséis Era como su logo Y yo creo que también Tergiversándolo un poco Como dando a entender Que él era algo Algo así No sé que en realidad Cuál era el plan de él Si lo usó Porque de verdad Cree en la escritura Pues bendito ya wey Porque si noté En el tiempo de la WF Mientras él era famoso Que mucha gente Andaba con ese verso O sea lo dio a conocer En la gente Que es parte Desde ese ámbito Pero en general La mayoría del mundo Conoce ese verso Ya he contado Una historia De cuando yo estaba Empezando con lo del nombre Le mencioné el nombre A alguien Y esa persona Usó este verso Como para decir O argumentar Que no tenía sentido Lo que yo le estaba diciendo Que el nombre no importa O sea como diciéndome El nombre no importa ¿Por qué? Porque este verso dice De tal manera Amoyabue al mundo Que ha dado a su hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Sino que tenga vida eterna Entonces dice Que en él cree Punto No quiere decir nada De confiese su nombre Nada A ver algo así me dijo Y ahí como que terminó La conversación Yo después Llegué a leer Porque en ese tiempo Como les digo Estaba empezando Y fue parte de Parte de las experiencias Que me ayudaron a entender La importancia del contexto Y de no agarrar un verso Y sacarlo de contexto Como mucha gente hace Porque ese verso Sí lo conoce La mayoría del mundo Y como esta persona Lo utilizó Para Sacado de contexto Para ir en contra De lo que yo le estaba Tratando de explicar Y vean Cuando seguimos leyendo Y voy a Voy a explicar poco a poco De tal manera Amó Yahweh al mundo Que ha dado a su hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Entonces Primero que todo Está mostrando Un amor Inimaginable Porque cual ser humano Va a entregar a su hijo Por algo O por alguien Por nada del mundo Verá Y lo hizo Abraham Por Yahweh Convencido de que era Yahweh el todopoderoso El que se lo estaba pidiendo Entonces estuvo dispuesto Porque sabía Que si era el todopoderoso Fue el que se lo dio Entonces el único Con derecho de pedírselo Fue el que se lo dio Entonces lo puede devolver En resurrección Entonces Por eso dijo que si Verá No es como que fuera Un mal padre Que estaba dispuesto A matar a su hijo Como un montón de gente Hoy en día Que se atreverían a decir Ah yo soy como Abraham Verá Pero lo que harían Verá O sea por el aborto Y otro montón de cosas Que hacen que eso El aborto Y otros Bueno formas de aborto Que así llaman Son una forma En la que hoy en día Se sigue manifestando Lo que habla la escritura De pasar al hijo Por el fuego Para Molok Verá En el pasado Los hombres Las mujeres Sacrificaban a sus hijos Pero eso no era como Ay porque te amo tanto Todo poderoso Voy a sacrificar a mi hijo No era porque Puedo conseguir algo Con el sacrificio De Ellos pensaban Que sus vidas Iban a mejorar Que iban a ser prosperados Que iban a ser bendecidos Etcétera Etcétera Por eso lo hacían Similar a hoy en día Cuando una mujer Bueno si es que verá Porque la mujer es la que dice Yo estoy en el derecho Y yo hago lo que me dé la gana El hombre no tiene nada que decir En lo que respecta a aborto Ni lo dejan a uno opinar A pesar de que es el que pone la semilla Pero bueno La mayoría de las personas O cuando son en pareja Que están de acuerdo con el aborto Lo hacen pensando Que el niño va a traer problemas a su vida Va a traer escasez Va a traer estrés Va a traer Etcétera Etcétera Entonces dicen No mejor no Por ende es lo mismo Dicen No voy a sacrificar al hijo Para sentirme mejor Para tener una mejor vida Para ser más próspero Si me explico Para poder dedicarme a mi Etcétera Etcétera Todas las excusas que se ponen al final Son eso mismo que en el pasado Y eso no fue para nada Verdad Lo que sucedió con Abraham Así que no se puede nunca Y no dudo que haya gente que lo haga Comparar los sacrificios De niños que hacían Para Baal O Molok Con el hecho de que Abraham Estuvo dispuesto A entregar su hijo a Yahweh Está claro Hay una gran diferencia En las razones Y en la situación En la que estaba Abraham O estuvo durante 100 años Esperando un hijo Y cuando lo tiene Se lo piden Si me explico Y era un hombre Cuyo corazón Como ninguno Así que no podemos comparar A Abraham Con cualquier persona Que se haya atrevido A matar a su hijo Por algún beneficio Para Abraham Su beneficio Era tener al hijo Si me explico Para Abraham Tener el hijo Era lo único Y lo más poderoso Que podía El esperar y tener Entonces entregarlo Eso era un verdadero sacrificio Pero aquellos que mataban A sus hijos Pensando que así Iba a mejorar sus vías Eso no es un sacrificio Es una inversión Si me explico De la manera que ellos lo veían Entonces quiero dejar eso claro Porque es una gran diferencia Y a diferencia De los dioses del mundo Va al Moloch Que ellos piden a los hijos Para hacer daño Al mundo Para hacer daño A la familia Para hacer daño A los niños inocentes Para aprovecharse De esa sangre De ese poder De esa fe Etcétera Etcétera El montón de razones Por las que los falsos Elohim piden Ese tipo de sacrificios De sangre Es una Hace un contraste Claro Con el todopoderoso Verdadero Verdadero Que dijo No ¿Cuál sacrificio? Yo doy mi vida Yo me sacrifico por ustedes Yo los hice Yo pago Si me explico Ese es el verdadero poderoso Que antes de él Venir y entregarse a sí mismo Y más que eso Porque a pesar de que es el encarnado Vino como hijo Para nosotros entender Verdad La separación Entre el padre en el cielo Y el hijo en la tierra Y el hecho de La diferencia que hay Verdad Porque un hombre Obviamente va Un padre Va a preferir morir él Que su hijo Estaría dispuesto el padre A morir antes que su hijo Entonces Que el padre todopoderoso Haya entregado a su hijo Es una muestra todavía Más grande de su amor Por la congregación Y por el mundo Si me explico Es inmenso Ahora cuando viene El último Viene como Como padre Entonces se cumple también eso Pero no se compara Con entregar su hijo No se compara Con entregar al hijo Entonces como él Iba a ser eso Tan grande Tan poderoso Y como todo Lo que Llegamos a entender O saber Primero necesitamos Un ejemplo Una forma de llegar A aprenderlo La experiencia Por ejemplo Etcétera En la escritura Recuerdan lo que había dicho Que dice Hebreos Que el antiguo pacto Es sombra De lo que había de venir Se necesita un testimonio Dice la Torah Dos o tres testigos Para Etcétera Entonces Yahweh Probó a Abraham Como diciendo Voy a probarlo Si él me da su hijo Yo le doy el mío A él y a toda su descendencia Que crea como él Explico Entonces A la hora de probarlo Nos dejó Nos dejó un ejemplo Para nosotros entender Que Yahweh enviaría A su hijo A morir Así como Abraham Entregó a su hijo Yitzhak Entonces ahí nos dejó Un ejemplo Nos dejó un testimonio Una sombra Y tan bueno es él Que no llevó el ejemplo Hasta el final Sino que lo detuvo Le dijo No ya con eso Fue suficiente Ya me probaste Que estás dispuesto No lo toque Si me explico Ahí mostró su bondad También su comprensión Y el hecho de que No necesita Ni pide sangre El que pide sangre Es otro Por eso Yahweh Le pagó al otro Con su sangre Si me explico Porque él es justo No porque le deba algo Él a Satanás Sino porque nosotros Le debíamos a Satanás Y como Yahweh es justo Y no roba Le pagó Por lo que nosotros hicimos Con su sangre Está claro todo eso Poder Y lo grande de él Haber entregado a su hijo De tal manera Amó Yahweh al mundo Que ha dado a su hijo Unigénito Y menciona ahí unigénito Porque La diferencia con el último Que se manifiesta Como primogénito Primogénito Hace alusión a uno Entre varios Unigénito es único Así fue como se le llamó A Yitzhak Entonces ahí lo conecta Con el sacrificio de Yitzhak Y nos revela Que fue una sombra De lo que pasaría Con el Mesías Además de mostrarnos Que Yahushua es único Por eso vino a través De la Virgen Y se tendría que separar En dos Yahweh Como palabra y voz Pero Yahushua es la palabra Que es la esencia Aquello que se mantiene oculto Como la palabra en la mente Antes de manifestarse la voz Y de ahí también Lo que dijo anteriormente Con el hijo del hombre Que está en el cielo Mientras él estaba En la tierra Revelado De tal manera Amó Yahweh al mundo Que ha dado a su hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Entonces ahí dice Para que todo aquel Que en él cree Recuerden que Romanos Habla de la fe Y la confesión Porque con el corazón Romanos 10 Se cree Para justicia Pero con la boca Se confiesa Para salvación Entonces eso nos muestra Si hay un pero en el medio Que son dos cosas diferentes Dos niveles diferentes Ambos positivos Pero uno es mayor Que el otro Claramente Son dos niveles Entonces Con el corazón Se cree para justicia Eso muestra Que la justificación Viene a través De la fe En el corazón Que es lo que tienen Muchos O la mayoría De los que dicen ser cristianos Que se conocen ese verso Creen en su corazón Que él vino y murió Por ellos Como por nosotros Y por ende son justificados ¿Qué significa estar justificado? Es como ya haber pagado ¿Verdad? Es como ya Una vez que se paga Con la sangre Entonces ya usted no le debe Al malo Al acusador Ahora recuerden Que hay dos vidas La vida eterna Y la vida temporal Entonces Yahushua Pagó Para darnos la vida eterna Por eso la gente Que cree en él Siguió muriéndose Después de él venir Porque con su muerte Estaban pagando Por su vida temporal Porque el pago Del pecado Es la muerte ¿Si me explico? Entonces por eso Viene el último Y predica de Yahushua Y el que le crea Al último Va a creer En el verdadero Yahushua En su nombre Y su verdadera manifestación En vez de la serpiente En la hasta Que adoran hoy en día Nehustán ¿Si me explico? Entonces Al creer en el último Confesarán el nombre Del verdadero Mesías El primero Y por ende tendrán No solo la fe en su corazón Para justificación Sino que la confesión Con su boca Para salvación Que es algo mayor Y por eso es que Habrán 144 mil Que no experimentarán muerte Porque con primero Y último Se paga por la eterna Y la temporal Por el alma Y por el cuerpo Y por ende Los pocos No experimentan muerte Simplemente son transformados ¿Está claro? Y obviamente Estoy hablando de personas Que confiesan Y creen Y porque creen Actúan De acuerdo a lo que dicen creer De una persona Que confiesa Y hace lo que le da la gana Su confesión No vale nada Porque está siendo vacía De los labios para afuera La fe sin obras Está muerta Entonces La fe es en el corazón Ahí uno también puede Entender La fe sin obras Está muerta No solo En el sentido de que Yo puedo decir Que creo en amar al prójimo Pero si no amo al prójimo Es muerta Mi fe Yo puedo decir Si es muy bueno Amar al prójimo Pero si le presenta un prójimo Y no Este no lo amo tanto No le interesa Ahí está entonces Una falla Así como La fe sin obras Está muerta El confesar su nombre Y profesarlo A los que no lo conocen aún Eso es obra Y se hace después de creer Entonces uno tiene que Verdaderamente creer Quién es él Cómo es él Cómo se llama él Para después confesarlo Y ese sería el cumplimiento De esa fe La fe sin obras Está muerta Con eso me refiero No solo a las obras De hacer el bien Sino a la obra De confesar su nombre Por eso una persona Puede confesar su nombre Pero si en realidad No tiene fe Es básicamente lo mismo Que fe sin obras ¿Verdad? Es como Obra sin amor Está muerta La fe sin obras Está muerta Pero una obra Sin amor También Porque recuerden Lo que explica Pablo Yo puedo entregar Mi vida para ser quemado Pero si no tengo amor Si no hago por amor De nada me sirve Entonces usted puede hacer La obra que sea Vender todos sus bienes A quien sea Para darle todo A los pobres Que si no lo hace Por amor De nada le sirvió eso A los pobres Pues si le sirvió algo Pero a usted De nada Si me explico Porque usted no lo hizo Por amor Entonces una obra Sin amor De nada sirve Está muerta Por miedo Algunos lo harán Por la estima De los hombres Para que digan Que qué bueno ¿Verdad? Para hacerse famoso Etcétera De tal manera Muy abuel El mundo Quedado a su hijo Unigénito Haciendo alusión A Yitzhak Haciendo alusión A como Yabue es uno Su hijo uno Y por eso Se puede ver De dos aspectos La primera y segunda Manifestación Una El hecho de que Por este mundo Ser dual Entonces ese Que es uno Al manifestarse En la realidad Doble Aparecería dos veces Primero y último Pero es uno Por eso En aquel día Dice Zacarías 14.9 Yabue será uno Y su nombre uno Otra forma de verlo Es que se manifiesta Como hijo Y después como padre Dos Cada uno es único Si me explico Entonces Unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda No se pierda Una vez que muera No se vaya al fuego No se pierda Una vez que usted Está en este mundo Si cree en él En el hijo Verdaderamente No debería perderse Del camino Porque él es el camino Él es la luz Que es lo que uno necesita Para no perderse Saber dónde está Para dónde va Y un poco de luz Para darse cuenta Por dónde va Si me explico Bueno y digo un poco Pero mi punto es Yajushua es la luz El camino Entonces al tenerlo a él Cómo nos vamos a perder Verdad Tenemos Waze Tenemos el camino Toda la dirección Hacia el destino Que es el padre Y tenemos la luz Para ver por dónde vamos Entonces no deberíamos Perdernos de ninguna manera El que se pierde Es porque cerró los ojos O sea es porque quiere Conscientemente Decidió alejarse Y perderse Si no que tenga vida eterna Y vean como ahí menciona Vida eterna Yajushua vino a dar La vida eterna Por eso la gente Después de él Y creer en él Aún así se muere Porque la vida eterna Es después de este mundo No es en esta realidad Que tiene que ser Reformada Transformada Si me explico O rectificada Entonces la vida eterna Para que no se pierda Sino que tenga vida eterna Entonces perderse Es no tener la vida eterna Perderse es llegar al juicio final Y que le digan Y pues perdiste No va a poder seguir Al mundo eterno Al mundo perfecto Al nuevo cielo Y nueva tierra Va a tener que quedar En el lago de fuego Eso es perderse Como cuando Digamos uno Que depende de la casa Depende de la persona Y demás Pero digamos Que reacomoda la casa Y saca un montón De cosas que no sirven Y dice Voy a darle fuego a esto Voy a hacer una fogata De hecho todo lo que no sirve ahí Todo lo que voy a desechar Para acomodar la casa O para cambiarme de casa En este caso Vamos a cambiar de realidad Y Abue Todo lo que no sirve Lo va a desechar Y poner en una fogata Que es el lago de fuego Y Abue No envió a su hijo al mundo Para condenar al mundo Es importante eso Por muchas razones Obviamente hasta este momento En la mayoría de los casos Cristianismo y demás Por lo que llaman la gracia Se ha entendido este verso Solo de Considero de una manera Buena obviamente La bonita Y Abue no envió a su hijo al mundo Para condenar al mundo Bendito sea Lo envió para salvarlo Que es salvada Pero entonces Se puede sacar de ahí O deducir Con el resto de las profecías Y Abue no envió a su hijo Para condenar al mundo Para eso envió la Torah Como dijo Yahushua Yo no vine a condenarlos Yo no vine a acusarlos Para eso tienen a Moshe Está claro Entonces de ahí también Se puede sacar otra cosa Y Abue El padre no envió A su hijo al mundo Para condenarlo Envió para justificarlo Ahora el padre Viene para condenarlo Por eso Se presenta como testigo Y el testimonio Declara o muestra Quien es el que tiene Que ser condenado ¿Verdad? Quien es el condenado A través de El testimonio Que hace Yahweh Por medio del último Se da la condena Por eso el último Es el testigo como Moshe Y Abue dijo Ustedes tienen quien los acuse Moshe Entonces el último Viene como Moshe Y como padre Porque Yahweh no envió Al hijo para condenar Para eso viene el padre Es como si un padre Le dijera al hijo Que vaya y Vaya y regáñeme A los A los empleados No, tiene que ir El propio padre Como jefe Y regañar a los empleados El hijo se envía Para misericordia Por ejemplo Uno tal vez Si le puede decir al hijo Mi amor Vaya y dele este bono Imagínese El amor que le agarrarían Al niño o al hijo Por recibir algo bueno Hijo y padre Son dos funciones diferentes También las que cumplen Y Abue no envió A su hijo al mundo Para condenar al mundo Si no para que el mundo Sea salvo por él Salvo Ya está hablando del mundo Entonces Salvo ¿Verdad? Como salvarse De ese juicio final Para recibir vida eterna A pesar de eso Vean que ya mencionó El creer Para no perderse Y tener vida eterna Eso sería la justificación Después viene Y dice que no lo envió Para condenar Sino para salvar Ahí ya agrega la palabra salvar Y vean lo que viene En el verso que sigue El que en él cree No es condenado Pero el que no cree Ya ha sido condenado Porque no ha creído En el nombre Del unigénito Hijo de Yahweh Vean como Quizá en el 3.16 No menciona el nombre Pero dos versos después Ya lo mencionó Solo cuestión de seguir leyendo ¿Por qué fue condenado? No dice Pudo haber dicho nada más Porque no creyó en él Dice sí Que no creyó en él Dice El que no cree Ya ha sido condenado Porque no ha creído En el nombre Después de haber hablado De justificación y salvación Ahora menciona Que el que es condenado Es porque no creyó En el nombre Y obviamente Como sabemos Hay varias interpretaciones Al decir No creer en el nombre Lo más literal Es su nombre Yahushua La confesión que debemos hacer Los cristianos Los muchos Al no creer en el nombre Lo justificarían Como diciendo Creer en su fama Creer en lo que hizo Creer en quien es él ¿Verdad? Lo que hizo Por qué lo hizo Etcétera Ok pero eso Creer eso Lleva a la justificación Que sería lo anterior Pero el que sabe Hacer lo bueno Y no lo hace Peca Entonces usted ya sabe Que el nombre De la verdad Que es Yahushua Que el nombre Verdadero De la verdad Suena Redundante ¿Verdad? El decir El nombre verdadero De la verdad Porque es demasiado lógico Que uno debería llamar A la verdad Por su verdadero nombre Sin embargo Cuando uno le dice A alguien Que el nombre verdadero Del Mesías Es Yahushua Sacan todas las excusas Posibles para decir Que no Y que no lo van a hacer Y que no importa Y que es diferente Y que es este Y que es lo otro Eso obviamente Es el enemigo Trabajando a través De la carne Para poner argumentos Ilógicos Para no hacer Lo que Yahweh manda Entonces obviamente Yahweh es el que va a juzgar El por qué Cuánto conocimiento Cuánto entendimiento Tenía la persona Que dijo No, no voy a confesar Ese nombre Y siguió con el nombre falso ¿Verdad? Y va a juzgar obviamente Todas sus buenas obras Y todo lo que aprendió De la escritura O de la iglesia A la que iba Todo eso lo va a tomar en cuenta Y quizá en algunos casos Se diga Ok, es que en realidad No entendió la importancia Pase justificado ¿Sí me explico? Ah mi chiquito No comprendió verdaderamente Pase Y obviamente también Yahweh lo tiene claro En el sentido de que Al final es Yahweh El que da el entendimiento Entonces Yahweh En realidad Por decirlo así Cuando uno le predica a alguien Ya Yahweh juzgó Si esa persona Debería tener El entendimiento necesario Para comprender Lo que uno le está diciendo Entonces si no entendió Yahweh no se lo está permitiendo No es Ahora puede ser Que uno se llame ¿Verdad? Malo para explicar Eso puede ser Es fijo Pero si uno lo explicó bien Y la persona no lo entiende Una de dos O no quiere Eso es libre alberdrío O el padre no se lo permitió Y es muy parecido Lo primero con lo segundo Que acabo de decir ¿Por qué? Porque recuerden que El libre alberdrío Yahweh nos lo dio Al él esconderse del mundo Porque si estuviera muy revelado Que él es verdadero Que él existe Entonces no habría Libre alberdrío Porque todo el mundo haría Lo que es correcto Simplemente porque es Lógico, obvio, claro, evidente Entonces El no tener entendimiento Es cuando no es evidente Para la persona Entonces Yahweh se esconde Y eso permite Que el libre alberdrío De la persona Diga No, no quiero saber Nada de él Al él revelarse a uno Le da entendimiento Digamos, bueno Voy a empezar por lo anterior Cuando Yahweh se ocultó De la realidad Él lo hizo Para poder crear El libre alberdrío Porque si fuera revelado Que él es Todo el mundo haría Simplemente lo que él dice Entonces él tuvo que esconderse Para que el hombre Tenga la idea de Puedo hacer lo que me da la gana ¿Sí me explico? Entonces puedo hacer Lo que yo quiera Puedo decir sí Puedo decir no Entonces Yahweh se esconde Para dejar el libre alberdrío Ahora, acabo de decir Que una persona Cuando le dice que no A la prédica No, no quiero saber nada No quiero confesar ese nombre No quiero creer Está utilizando su libre alberdrío Esa fue la primera opción Lo puede hacer Por libre alberdrío Por si no me da la gana Y la otra sería Porque Yahweh no le dio entendimiento Pero en realidad Viene siendo lo mismo Porque que una persona Use su libre alberdrío Para decir que no A algo de Yahweh O algo que sí Es porque Yahweh Se ha escondido de él Y al esconderse No tiene la luz Y por ende no tiene entendimiento De lo que se le está diciendo Verdaderamente Como para aceptarlo Sino que al decir no Está ejercitando su libre alberdrío Pero lo que es notable ahí Que lo está ejercitando Porque en realidad No entiende Lo que se le está regalando Yahweh no envió a su hijo Al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo Sea salvo por él El que en él cree No es condenado Pero el que no cree Ya ha sido condenado Porque no ha creído Y ve que curioso El que no cree Ya ha sido condenado Cualquiera diría ¿Cómo va a ser condenado? Eso no es justo Por no creer No, es que tomó la decisión Con su libre alberdrío De no creer En aquello que se le reveló Pero el que no cree Ya ha sido condenado Porque no ha creído En el nombre Del unigénito Hijo de Yahweh Y esta es la condenación Vean que importante Que nos explica Cuál es la condenación La luz vino al mundo O sea La revelación Y prefirieron cerrar los ojos Podría decir La luz vino al mundo Pero los hombres Amaron más las tinieblas Que la luz Si uno pasa mucho tiempo En la oscuridad Y le encienden la luz De golpe Duele Molesta Pero es cuestión De aguantar Y eventualmente En un poco tiempo La luz Perdón La vista Se regula Exacto Hasta poder ver La cantidad de luz Que está entrando Pero ahí Esa revelación De la luz verdadera Provocó Eso en los fariseos Y demás Y lo que decidieron Fue apagar la luz Matarlo Si me explico No pudieron aguantar Lo que les producía La envidia De ver a Mashiach Tener poder Y más entendimiento Y etc Sinceramente Y yo puedo entender El deseo de esas personas Porque No es No sé cómo ponerlo Pero No es que No es No sé cómo ponerlo Pero no quiero decir nada malo Del pastor que estaba predicando Bendito Yahweh Por eso que está haciendo Porque está dispuesto Pero a él mismo Le falta un poco de entendimiento Porque lo que acabas de decir ¿Usted cree que Toda esa gente que está ahí No sabe que la escritura existe Y que el Mesías vino Y murió por nuestros pecados Y que la escritura dice Que la homosexualidad es pecado Todos lo saben Uno va y se los dice Y más bien lo que se gana Dice Eso Ya se lo saben Es que ese es mi punto Hasta eso se saben Y por eso quieren vivir En esa fantasía De que el hombre es mujer La mujer es hombre De que De que es orgullo Ser Andar por esa línea En la vida Por ese camino Etcétera Ya lo saben Y por eso quieren vivir En la fantasía Y quieren meterlo a uno En esa fantasía De que acéptelo Cuando llegaron los dos hombres A Sodoma y Gomorra ¿Verdad? Como los dos testigos Que llegaron hombres A tratar de violarlos ¿Por qué no salieron Por la ventana? No, eso es pecado Dejen eso Porque eso es pecado Cochino No Una cosa Salvar a Lot Que era el que merecía El que era justo Que tampoco la escritura Dice que Lot Anduviera predicando A los de Sodoma y Gomorra Lo que si vemos En Yashar Por ejemplo Que hacían Era tratar de ayudar A las personas Que por entrar a Sodoma y Gomorra Les hacían daño Entonces Si veían a alguien con hambre Le daban de comer Y a alguien le robaban Lo golpeaban Lo ayudaban Pero incluso Cuando le ayudaban Lo tenían que hacer en privado En secreto Porque si se daban cuenta Que estaban ayudando A alguien que no era De Sodoma Vemos que cuando Los dos hombres llegan No llegan a Sodoma y Gomorra Y dicen Un momentito Lot Vamos a ir a decirles A todos que se arrepientan Y vean también Lo que dice Yahushua Que curioso Que si Yahushua hubiera llegado Y hubiera hecho Los milagros que hizo En Israel Los hubiera hecho En Sodoma y Gomorra Ellos se hubieran arrepentido Imagínense lo que eso significa Que sería similar En realidad Uno va y levanta muertos En este desfile Y después les dicen No es que ustedes Tal vez más de uno diría Uy si perdón La verdad Porque están viendo Algo sorprendente Que es demasiado exagerado Y tal vez a alguien Se les murió Se los sanaron Y dicen Ay si Por el amor que le tengo A esa persona Le tengo que hacer caso A esta otra persona Y por eso Yahushua habló De que benditos Los que creen Sin haber visto Porque los que vieron Le rechazaron en Israel Si los de Sodoma y Gomorra Hubieran visto Se hubieran arrepentido Los de Sodoma y Gomorra En el juicio Se van a levantar En contra de la generación A la que vino Mashiach Por algo Yahushua vino En el tiempo que tenía que venir No vino antes Por algo fue a Israel No fue a Sodoma Hay otro montón de cosas Y vuelvo a lo mismo De que cada persona Juzgada por su experiencia Por lo que vivió Por lo que escuchó Por lo que hizo No hizo Y lo que no hizo ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué? Lo que hizo si lo hizo Todo eso Va en el juicio Entonces Y esta es la condenación La luz vino al mundo Pero los hombres Amaron más las tinieblas Que la luz Porque sus obras Eran malas Porque sus obras Eran malas Entonces Se puede decir Que porque sus obras Eran malas No pudieron reconocer la luz La rechazaron No querían que se diera la luz Porque la luz Estaba mostrando sus obras No querían que se encendiera la luz Porque iban a ver el desorden En el que estaba todo Si me explico Entonces como No, 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 apague, apague Porque si no me agarran Entonces por eso Los fariseos No querían que se manifestara la luz La rechazaron También otra cosa Muy curiosa Importante aquí Dice Pero los hombres Amaron las tinieblas ¿Se acuerdan que Génesis 1 En el principio Creó los cielos y la tierra Y todo estaba en tinieblas Las tinieblas Cubrían la faz de la tierra Ahora de la tierra Se tomó para ser al hombre Por ende Aquello que es de este mundo De la tierra El cuerpo Fue creado en tinieblas Entonces las tinieblas Es lo que Reconoce Como familiar Si me explico La luz estaba contraída Cuando se creó la materia Entonces la materia No reconoce la luz Por eso Los hombres Que no eran del padre O los hombres Que se dejaban llevar Completamente por la materia Su carne No fueron capaces De reconocer la luz Como algo bueno Porque amaron más Las tinieblas Como la mamá Que ama A su hijo asesino Porque es familiar Pero es un asesino Y mató el familiar De un montón De otras personas Pero es mi hijo Si me explico También verá Como un hombre Puede amar a su mamá A pesar de su mamá Ser quien sabe qué O otro montón de cosas Que uno las entiende Más cuando está afuera Si me explico Es como si Eso no es justo Pero lo entiendo Porque es amor Porque es familiar Etcétera Etcétera Entonces La carne Fue hecha de la materia La materia Fue creada en tinieblas Por ende Amó más las tinieblas Solo los que están Por encima de la carne Por encima de la materia Van a poder reconocer La luz Como algo mejor Y superior Está claro Entonces ahí está Los que vienen del padre Los que están hundidos En la carne Y en el medio Estaba el segundo cielo Como por ejemplo Los muchos ¿Se acuerdan Heilel Que es el poderoso De este mundo? Heilel fue hecho En la oscuridad Pero cuando la luz Se manifestó Reconoció Que era superior A las tinieblas Y la adoró Y por eso recibió Un poco de luz ¿Se me explica? Entonces Los que creen Sin confesar Son como del segundo cielo Porque están como En ese nivel de Si reconozco Que hay algo superior Pero sigo en las tinieblas Con respecto a otros aspectos Entonces dice Y esta es la condenación La luz vino al mundo Pero los hombres Amaron más las tinieblas Que la luz Porque sus obras Eran malas Pues todo aquel Que hace lo malo Detesta la luz Y no viene a la luz Para que sus obras No sean puestas Al descubierto Desde niño Uno lo nota ¿Verdad? Los niños Cuando saben Que hacen algo Que no deben hacer Se esconden Incluso los animales ¿Verdad? Ya hoy en día Que hay videos de todo ¿Verdad? Uno ve Videos donde un animal Hace un despelote en la casa Y cuando lo andan buscando Está escondido Viendo para la pared Hay unos de dos perros ¿Verdad? Y el perro que no hizo nada Vuelve a ver Al que se hizo Y el que se hizo Vuelve a ver Sorprendente ¿Verdad? Cuando Adán y Eva Comieron del fruto Que estamos por leer Los jueves Comieron del fruto ¿Qué hicieron? Se escondieron Porque tuvieron el conocimiento Hice mal Cuando recibieron conocimiento Del bien y el mal El haber hecho el mal Los llevó a esconderse Entonces cuando El hombre hace mal A menos de que sea Un descarado Ya demasiado Impío Y demás El tirado a Samael Cuando el hombre hace mal Busca esconder ese mal Por la vergüenza que trae El hacer el mal Entonces el que quiere vivir Practicando el pecado Va a rechazar La luz Porque no va a poder Practicar el pecado En plena luz ¿Sí me explico? Entonces como los hombres Hacían malas obras Y con eso estamos hablando Todo tipo de malas obras Incluso Por eso fue que puse a Samael Como ya en el extremo Porque recuerden que Heilel Es el que se hace pasar Por bueno siendo malo El que Verá El lobo Vestido de oveja El que se hace pasar Por ángel de luz Entonces ahí entran Todos los fariseos Saduceos Los que mataron a Mashiach Por el hecho de que Decían conocer toda la Torah Acusarlo a él De endemoniado Yo me imagino Más de uno Que había estado En el extremo De Samael Reconociendo la bondad De Yahushua Y diciendo Sí, qué hombre Pero yo soy de tal cosa Pero los del medio Reconocían y rechazaban Por ende es todavía más malo ¿Sí me explico? Por ejemplo Recuerden el malhechor Que estaba al lado de Mashiach Le dijo al otro malhechor Usted y yo hicimos algo Como para estar aquí Nos lo merecemos Pero él no hizo nada Y eso lo llevó al arrepentimiento Y Yahushua lo llevó A la justificación Porque dijo Ve, él reconoce Siendo un malhechor Fue capaz de reconocer Mientras que aquellos Mientras que aquellos Que dicen ser Hombres buenos Fueron los que lo pusieron En el madero ¿Por qué? Porque las malas obras No solo son las obvias Como adulterio Robo Asesinato Codicia Deshonra A los padres También el enseñar mentira El torcer la escritura No le den ayuda A sus papás Si lo único que tienen Es para el diezmo Traiga el diezmo No, primero Asegúrese de ayudar A sus familiares De que todo el mundo Esté bien ¿Verdad? Eso es amor Porque, ¿verdad? Gente que decía No, no le puedo dar nada Hoy pa O ma Porque lo que tengo Es para la ofrenda Es para el diezmo ¿Verdad? Lo hacían más bien Como diciendo Es que como soy tan bueno Doy esto Y por eso no te puedo dar ¿Cómo usted va a decir Soy tan bueno Que no te puedo dar Siendo la familia La mamá El papá Etcétera Cuando la escritura dice Y honrarás a padre y a madre Entonces rompe el mandamiento De honrar a padre y a madre Que es uno de los diez Pero los hombres Amaron más las tinieblas Que la luz Porque sus obras eran malas Pues todo aquel Que hace lo malo Detesta la luz Y no viene a la luz Para que sus obras No sean puestas al descubierto Vean ahí Detesta la luz Una cosa es Buscar hacer lo bueno Y pecar O fallar Resbalar Que produce Obviamente vergüenza Que lleva arrepentimiento Esa persona No detesta la luz Ama la luz Y por eso le avergüenza El error El daño La mancha Pero el que Lo que ama Es las tinieblas El que ama Vivir en pecado Detesta la luz Detesta al Mesías Detesta la verdad Detesta la escritura Etcétera Etcétera Y incluso Porque la letra mata más El espíritu Gente que dice Amar la escritura La detesta En el sentido de que Aman su propia opinión Al respecto Por ende aman Una interpretación errada Si me explico Y uno llega y les dice Ah no Pero ahí no dice eso Aquí dice tal cosa Tal cosa Porque detestan La verdad que revela La escritura Por ejemplo Hablar de comidas La gente que se queda En la letra Con lo kosher Si uno les revela La verdad Les molesta Se molestan con uno ¿Por qué? Porque aman más La letra que mata Que el espíritu Que el espíritu Que vivifica A la letra Que uno lee Para entenderla Para que sus obras No sean puestas Al descubierto Pero el que practica La verdad Viene a la luz El que practica La verdad Viene a la luz Se acerca a la luz Para que se ponga De manifiesto Que sus obras Son hechas En Yahweh Si uno hace Si uno cumple Los mandamientos Uno no tiene Ningún problema Con que se revele Que es lo que uno hizo O hace Si me explico Incluso verá La escritura nos dice De no tocar trompeta Cuando vamos a hacer Una buena obra De que tu derecha O tu izquierda No se dé cuenta De lo que hace Tu mano derecha Y eso es para recibir La recompensa de Yahweh Pero si Yahweh revela Es para exaltar A la persona Que hizo tal cosa Y lo hizo Sin revelar Lo que hacía Porque no andaba buscando Estima de los hombres Si me explico Entonces Hacer buenas obras Como es positivo Se hacen de día En el sentido De que son de la luz Puede ser las de noche También Que quede claro Me refiero Son obras de la luz Entonces no importa Si se revelan Cuando una persona Hace obras Malas Obviamente Eso es lo que busca Esconder Y si se revelan Le va a producir Enojo hacia la luz La va a detestar Si quiere vivir En las tinieblas Pero el que practica La verdad Y vean como habla Practica Es una gran diferencia Practicar la verdad A O Practicar las tinieblas El error La mentira A El hecho de Caer De Resbalar Pero el que practica La verdad Viene a la luz Vean que tiene que venir A la luz O sea No estaba en la luz Y por eso lo que acabo de decir Si uno resbala Si uno falla Que es lo que le toca hacer Ir a la luz En vez de hundirse más O seguir en el error En el pecado Pero el que practica La verdad Viene a la luz Para que se ponga de manifiesto Que sus obras son hechas En Yahweh Después de esto Vino Yahushua Con sus discípulos A tierras de Yahudá Recuerdan cada vez Que aparece después Es como volviendo A reiniciar La interpretación Y en el aspecto De los reflejos Proféticos Que nos da la escritura Es como que Empieza un nuevo reflejo Después de esto Vino Yahushua Con sus discípulos A tierras de Yahudá Y estuvo allí Con ellos E inmersaba También Yahuhanan Inmersaba En Einon Junto a Salim Porque había allí Muchas aguas Y la gente Llegaba y se inmersaba Pues aún No habían encarcelado A Yahuhanan La escritura no menciona Nada al respecto Una parte mía Me dice que no Por el hecho de que Él estaba inmersando Para arrepentimiento Y él estaba preparando El camino Para la inmersión Que traía Yahushua Entonces imagino Que hasta el momento La idea era como Yahuhanan Yo inmerso en agua Y Yahushua inmersa en espíritu Que sería la inmersión En el nombre Creo que de ser así También ya lo diría Y es que también El ser inmerso En el nombre de Yahushua Es ser inmerso En su muerte Y ahí no había muerte ¿Se me explico? Entonces por eso Considero que quizá no Sí, ahí como yo Como no estaba ese entendimiento Yo creo que estaban inmersando Para arrepentimiento Considero que estaban inmersando Para arrepentimiento O sea, ahí está la pregunta De cómo Qué palabras utilizaban Para meter en el agua Porque no usaban el nombre Yahweh El mundo Tal vez ellos sí Pero al haber sido inmersión Para arrepentimiento No me extrañaría Que fuera muy similar A la inmersión Que hacían en las pilas Del templo Porque aquí la inmersión Repito La estaban haciendo Basado en lo que entendían Hasta el momento De la inmersión Que hacían para purificación Para las ofrendas Y demás en el templo Después de Mashiach morir Entienden que la inmersión Representaba su muerte Entonces ahora Nosotros somos inmersos Pensando en la muerte de Mashiach Y en la resurrección No pensando necesariamente En lo del templo De hecho Digamos en el cristianismo Poca gente sabe Que las inmersiones Se hacían en el templo La gente piensa En bautismo Como algo de la iglesia Y no entienden Que los bautismos Eran las inmersiones Que se hacían en el templo De una manera Continua casi O sea Cada rato Y casi todos los días Dependiendo de la situación La mujer con el Que había pasado el periodo El hombre con emisión nocturna El que había tocado un muerto Etcétera Etcétera Inmersos Inmersos Ainon Significa fuentes Viene de Ain en hebreo Que es fuente de agua Como ojo de agua Porque viene de Ain Que es ojo Y es fuente Y Zalem Sería de Shalom Para paz O sea Solo el O sea Hay muchas mujeres Que tristemente abortan Y a los años llegan a entender el error Y solo ese sufrimiento Que eso les produce O sea Ni imaginar Después de esto Vino Yahushua Con sus discípulos A tierras de Yahudá A la avanza de Yahweh Estuvo allí con ellos E inmersaba También Yahuhanan Inmersaba en Ainon Inmersaba En las fuentes De agua De paz Parece curioso Que no mencione De Yahushua Que estaba en Yahudá A la avanza de Yahweh Ahí inmersaba Y después Yahuhanan En Ainon Que viene de Ain Que es ojo Y recuerden que Yahuhanan Juan el Bautista Representa a Heilel Que curioso Que a Heilel Lo llaman el ojo Que todo lo ve También Yahuhanan Inmersaba junto a Shalom Porque había allí Muchas aguas Y la gente llegaba Y se inmersaba Pues aún No habían No habían Encarcelado Allá a Yahuhanan Vean eso Que curioso Porque acabo de decir Yahuhanan Representa a Heilel La vez pasada Bueno en realidad No sé cuándo fue Que me lo preguntaron Pero ayer estaba editando Como dije Yahuhanan Juan el Bautista Representaba a Heilel Representaba No estoy diciendo que Juan el Bautista Sea malo como Heilel No Lo representa En lo que respecta A la función Que tuvo Heilel En el cielo Y también en la tierra O lo que hizo en la tierra Recuerden que Lucifer es llamado El poderoso de este mundo ¿Verdad? Satanás es el poderoso de este mundo Una vez que se le hizo caso A la serpiente La humanidad se puso Bajo la serpiente Por eso Satanás El dragón Que cae en Apocalipsis 12 Llamado La serpiente antigua Entonces Pronto publicaré un video Que estaba viendo De una pregunta Que me hicieron relativamente Hace poco De que si Lucifer Era un caído O no Y obviamente Es un ángel caído Y la pregunta me la hicieron Me imagino Por la forma que he explicado Varias cosas De que Lucifer todavía está En el segundo cielo Cuando la persona piensa En que es un ángel caído Piensan que está En el infierno ¿Verdad? La gente se imagina El infierno Y a Lucifer Como el jefe Del infierno Otros se lo imaginan En la tierra Sin permiso De entrar al cielo Esa es tal vez La más común Bueno es que Depende también De la doctrina Pero la escritura Dice que es el príncipe Del poder del aire En Apocalipsis 12 Que es en la mitad De los últimos 7 años Que todavía faltan Es donde Lucifer Cae del cielo Mucha gente Piensa que Apocalipsis 12 Se cumplió hace mucho Entonces ¿Para qué lo pusieron En Apocalipsis? ¿Verdad? Entonces ¿Para qué lo pusieron En la revelación De lo que ha de venir? Y si uno lee Repito Incluso sin tomar eso en cuenta Que por lógica Es el Apocalipsis Falta Si uno toma Si uno lo toma Según la interpretación De ellos Pero uno va Y lo lee con cuidado Se da cuenta Que son cosas Que están por pasar Todavía no ha pasado Entonces Lucifer Sigue en el cielo Sigue acusando Día y noche Por eso es hasta que cae Que ya se le va A lavar a Yahweh Porque no va a haber Nadie acusándonos Entonces Lucifer acusa Día y noche En el cielo Es el príncipe Del poder del aire Es el poderoso De este mundo Entonces Él todavía no ha caído Ha gobernado Durante los seis milenios Como he dicho Lo que se puede decir Es que cayó del favor De Yahweh Pero no ha caído Literalmente Una cosa es Digamos Como cuando una persona Lo agarran haciendo algo Y le dicen Ah te encontré caído No se cayó literalmente Caído en el sentido De que lo agarraron Entonces Uno puede entender Ese término De dos maneras diferentes A lo que voy con esto Es que Cuando Lucifer Pecó Cayó del favor O sea Yahweh dijo No me sirve No lo voy a usar Para cosas X Lo voy a usar Para esas otras cosas Es un acusador Lo voy a usar De fiscal En el juicio Si me explico Entonces Cuando Lucifer Cayó Cayó del favor Y es como cuando Un empleado Hace algo Que no debe Y ya el jefe Lo agarró entre ojos Eso es caer del favor Incluso se puede decir El jefe puede llegar Y decirle Prepare sus cosas Porque me va a trabajar Hasta la próxima semana Entonces necesito Que me termine Lo que le falta De terminar Y busque su otro trabajo O sea Y eso es siendo buena gente Porque los trabajos De hoy en día Es como Pero me tiene que avisar Con dos semanas Pero si lo voy a despedir Lo puedo despedir Cuando me dé la gana Eso no es justo Obviamente Yahweh es un poderoso De justicia Entonces como Yahweh despidió A Lucifer Le dijo Ok Ponga sus cosas En orden Que es como Les he dicho La parábola Que menciona Yahushua De el mayordomo Sagaz El mayordomo Cuando Lo despiden Yahweh le pide cuentas Porque él llevaba las cuentas Entonces dice Ok voy a necesitar despedirlo Necesito que me dé primero Las cuentas Antes de despedirlo Pues que hizo él Se fue a buscar A toda la gente Que le debía al amo Y le hizo descuentos Para que lo permitieran A él estar en las casas De ellos Eso indica que Lucifer Lo echaron Desde el inicio De la historia Pero ha ido De ángel en ángel Así se hizo De un tercio de ángeles Y así ha estado Durante los seis milenios En el cielo De un lugar para otro Siendo sacado De un lado Y del otro Y del otro Hasta que va a ser sacado Del cielo entero Recuerden que el cielo Tiene siete niveles Ahora traten de seguirme aquí Siete niveles Arriba es donde está Yahweh Lucifer nunca llegó Al nivel de Yahweh Que era el que quería llegar Por eso cayó Entonces él empezó La historia Cuando se le dio luz En el séptimo nivel El más elevado Pero el primer milenio Pecó Dándole el fruto a Eva Engañándola para que comiera Entonces el primer milenio Se puede decir que cayó Al sexto nivel Segundo milenio Quinto nivel Tercer milenio Cuarto nivel Cuarto milenio Tercer nivel Quinto milenio Segundo nivel Sexto milenio Primer nivel Entonces cuando se acaba El sexto milenio Ya no tiene donde estar Se va para el sótano Que sería la tierra Si quedó claro eso Porque recuerden que la creación Fue hecha en seis días Porque duraría seis milenios Para Yahweh un día Son como mil años Entonces mientras nosotros Aquí hemos pasado Seis mil años En el segundo cielo Han pasado seis días No es nada No es nada Es la semana que se le dio Para recoger sus cosas Dar cuentas E irse Exacto Se puede decir Verdad Al estar más cerca Más la influencia Y por eso vean Cómo está la tierra Es claro su influencia Ahora ¿Por qué expliqué todo esto? Porque mucha gente Cuando le hablo De Samael Lucifer Y hacer Ser caído Y la diferencia De ser caído Del favor Ha caído Literalmente Del cielo Se les causa Una confusión Con lo que entendían O creían antes Por la doctrina Errada y demás Y vean aquí Un ejemplo de eso Y a Hushua Ya estaba inmersando Y a Hushua Ya estaba inmersando Recuerden que Juan el Bautista Trajo la inmersión En agua Y a Hushua La inmersión En espíritu Aquí está hablando De la inmersión En agua Pero al ser Y a Hushua El que anda Con los discípulos Inmersando Se puede tomar Como la de espíritu Ya Y a Hushua Se manifestó Y a Juan el Bautista Todavía no lo han metido En la cárcel Vino Y a Hushua Y Lucifer Todavía no ha sido echado En el lago de fuego Ni en el infierno Si se entendió ese punto Porque Juan Que lo representa Sigue inmersando Al otro lado Donde está el ojo ¿Está claro? Sigue como el ojo Que todo lo ve Como lo llama Entonces después de esto Vino Y a Hushua Con sus discípulos A tierras de Yahudá Y estuvo allí Con ellos Y se inmersaba También Y a Hushua Inmersaba en Einón Junto a Shalom O Shalim Porque había allí Muchas aguas Y la gente llegaba Y se inmersaba Pues aún no habían Encarcelado a Y a Hushua Vean como lo pone Es particular Y lo que representa Y a Hushua Y a Hushua Y a Hushua Durante el milenio Eso está por cumplirse Después de esto Vino Y a Hushua Con sus discípulos A tierras de Yahudá Y estuvo allí Con ellos Y se inmersaba También Y a Hushua En Einón Junto a Shalom Recuerden Shalom Era el nombre De Yerushalayim Antes de que Se convirtiera En Yerushalayim Shalom era el nombre Que le había dado Melquisedec Y era como se llamaba Cuando llegó a Abraham A donde Melquisedec Y a Hushua Inmersaba en Einón Junto a Shalom Dice porque había allí Muchas aguas Que esta es otra conexión Como mencionaba el hermano Javier Que curiosamente En Apocalipsis Cuando vemos al dragón Dice que es el dragón Que está sobre muchas aguas Es la bestia Que está sobre muchas aguas Y vean como ahí Menciona muchas aguas Porque había allí Muchas aguas Y la gente llegaba Y se inmersaba Pues aún No habían encarcelado A Yahu Hanan Igual que Heilel No ha sido encarcelado A pesar de que ya Y a Hushua No se inmersa en su ruaj En la alabanza de Yahweh Y a Judá El ojo sigue Viendo gobernando Dice Entonces se produjo Una discusión Entre los discípulos De Juan Y algunos judíos Acerca de la purificación Entonces esto era Obviamente Parece dar a entender Que hubo un pleito Debate Entre los discípulos De Yahu Hanan Que eran Esenios La doctrina De los Esenios Y la doctrina De los fariseos Que era la principal De los judíos Y por ende Ahí dice judíos Acerca de la purificación Y vinieron a Yahu Hanan Y le dijeron Entonces vea que curioso Que el debate Era con Yahu Hanan No con Yahushua Así como los fariseos Los de la letra Están en la interpretación Dada a ellos Por Baal Como le llaman al Talmud Torah Shebaal Pe La Torah dada Por la boca de Baal O sea La interpretación De Heilel Entonces que curioso Que estén buscando Saber de purificación Con Yahushua En vez de ir a buscar A Yahushua Se produjo una discusión Entre los discípulos De Yahushua Y algunos Yehudim Acerca de la purificación Y vinieron a Yahushua Y le dijeron Rabí Vean como le decían Porque era el maestro De su grupo Rabí El que estaba contigo Al otro lado del Yardén De quien tú diste testimonio Él también inmersaba Y todos van a él Perdón Él también inmersa Y todos van a él Vean esto es similar Vean que parecido esto A cuando llegó Bueno Dos eventos Una cuando llegaron los discípulos Y le dijeron a Yahushua Ey Yahushua Vimos a un hombre Sacando demonios En tu nombre Y le dijimos que no Y Yahushua Pero por qué No se lo nieguen No se lo prohíban Si alguien saca demonios En mi nombre Nunca esa persona Va a hablar mal de mí O sea Si lo haces Porque cree en mí Entonces Permítanselo Está claro Entonces es como ese celo Es como no Solo entre nosotros Solo nosotros Igual que cuando Yahushua Josué Llegó a donde Moshe Y le dijo Ey Moshe Están profetizando allá Vaya pon un alto Y Moshe No hombre Que es salvada Que todo el mundo profetizara Para mí sería lo mejor No es que yo no tengo que estar Yo estoy haciendo tanto Si todo el mundo profetizara No tiene que venir Todo el mundo A donde mí Verdad Diría Moshe Entonces Yahushua Josué Tenía tanto celo Por Moshe Que cuando oyó Una gente profetizando Porque Yahweh Puso el espíritu De Moshe en ellos Un momento Dijo Ah no Que bárbaros Estos rebeldes Solo Moshe Puede profetizar Y Moshe No hombre Feliz yo De que todo el mundo Tuviera el espíritu Si me explico Entonces Similar al celo De Pedro El amor que le tenía a Pedro A veces lo hacía No juzgar bien Como cuando le dijo Como te vas a morir Y Yahushua Satanás Póngase atrás Y es lo que he dicho De que Hay cosas que Se sienten bien Que no son buenas En esta vida Entonces las emociones Nos juegan Nos juegan Esa mala pasada Que le pasó A Pedro Su sentimiento Sus emociones Es yo no quiero Que usted sufra Yahushua Pero Yahushua Tengo que hacerlo Porque es la orden De Yahweh Y es para salvarlos A ustedes Entonces eso Que usted está pidiendo Es de Satanás Es Satanás El que está pidiendo Los lujos El que está pidiendo La comodidad Etcétera Etcétera En este caso De no pasar por muerte Me refiero No pasar por sufrimiento Entonces Decía Rabí El que estaba contigo Al otro lado Del Yardén De quien tú diste Testimonio Él también inmersa Y todos van a él Esto parece Que en realidad Y vamos a ver Con el contexto Tal vez quede más claro Pero Pareciera Celo De los discípulos De Yahuhanan Diciéndole Yahuhanan Porque él está batizando Y todo el mundo Se está yendo Para donde él Ya nos están dejando A nosotros Del trabajo Verás como diciendo Ya se nos está yendo Se nos está yendo La clientela Porque ahora hay competencia En el otro río Y ahora todo el mundo Está yendo donde él Porque usted dijo Que él era bueno Yahuhanan reveló Dio testimonio De que había uno mejor Que el que traía La salvación La doctrina verdadera Etcétera Entonces ahora la gente Va a empezar a ir Hacia donde él Y los discípulos ¿Y Yahuhanan En qué momento Dijiste eso? Nos está llevando La clientela Respondió Yahuhanan No puede el hombre Recibir nada A menos que le sea Dado del cielo Esta revelación Parecería que viene De Mashiach En el sentido De lo poderosa que es Y Yahuhanan Aquí está diciendo Si están yendo a él Es porque Yahúel Está haciendo que vayan a él No importa Así como O sea Todo en esta vida Si una persona Le dieron un mejor trabajo Eso fue Yahúel Que se lo dio ¿Por qué usted se va a enojar? O le va a molestar Ya molestarse con Yahúel Por él ser bueno Pero es que esa persona Yo la conozco ¿Cómo a esa persona Le va a dar yo? Verá es como En vez de dármelo a mí Eso es pecado Usted no sabe por qué Verá lo que usted sabe De esa persona Es muy poco Comparado con lo que Yahúel Sabe de esa persona E incluso Si esa persona es mala Puede que eso Que le están dando Sea para después Reclamárselo En el sentido de que En el juicio va a ser Ok te di todos estos bienes ¿Y usted qué hizo con eso? Lo malo Ok castigado Con toda la razón ¿Sí me explico? Así como puede ser Y si te lo doy a vos Vos te vas a perder Verá hay gente Que no podría manejar Mucho dinero Entonces Yahúel No les da mucho dinero Aunque esa gente De fijo quiere mucho dinero ¿Sí me explico? Entonces Yahúel Sabe lo que hace Por qué lo hace Cuándo lo hace Con quién lo hace Y demás Uno no debe ponerse a decir Pero por qué Van ahí Por qué van allá Por qué dicen esto Por qué dicen lo otro Por qué a este le dieron tal cosa Y a mí no Yahúel sabrá No puede el hombre Recibir nada También eso Recibir Porque vea que no está diciendo No puede el hombre Hacer que le llegue No dice recibir Que es como lo que decía ahora Con respecto a uno Le dice a alguien Y Yahushua es la verdad El Mesías Su nombre de Yahushua Esa es la palabra Pero usted ahí le está dando Una joya Si la persona dice No yo no lo acepto No está recibiendo Esa joya ¿Sí me explico? Entonces hay muchas cosas Que vienen a la vida De las personas Y las personas No las reciben Por no saber Lo que eso es Por no entender Y el entendimiento Lo da Yahweh Para uno recibir ¿Sí me explico? Entonces No puede el hombre Recibir nada Conocimiento Sabiduría Entendimiento Riquezas No puede el hombre Recibir nada A menos que le sea Dado del cielo Se manifiesta en la tierra Sí Pero es por una orden celestial Que uno recibe Lo que sea que recibe No puede el hombre Recibir nada A menos que le sea Dado del cielo Vosotros mismos Me sois testigos De que dije Yo no soy el Mesías Sino que soy enviado Delante de él ¿Verdad? Y es como diciéndoles Si yo se los dije Anteriormente Claramente Más bien no sé Por qué siguen conmigo En cierta forma Es lo que estaría diciendo Porque uno ha dicho ¿Verdad? Cuando lee esto Qué raro que quedó Con discípulos Cuando Yahushua Yohanan dijo Ese es el cordero ¿Cómo no fueron Todos los discípulos Hacia Yahushua? Solo dos ¿Sí me explico? Similar a los doce Espías De los cuales Solo dos Dieron buen testimonio Entonces Igualmente hemos dicho ¿Cómo Yahushua no fue Detrás de Yahushua? Es por Al menos por lo que Él entendía De que no era digno Desatar la correa De sus sandalias No era digno De ese evangelio Todavía no había llegado El tiempo en el que Él pudiese serlo Me refiero A través de reencarnación Pero sus discípulos Sí podían ¿Sí me explico? El que tiene A la esposa Es el esposo El que tiene A la esposa Es el esposo Por eso Él está diciendo Por eso La esposa La mujer La congregación El pueblo Se está yendo Tras de él Él estaba ahí Como el amigo Del esposo Pero el amigo Del esposo El que está A su lado Y lo oye Se goza Grandemente De la voz Del esposo El amigo Del esposo Puede tener Algo que ver Con presentarlos Pero la esposa No va a ir A donde el amigo Va a ir A donde el esposo Entonces Eso fue lo que hizo Yahu Hanan Al dar testimonio A Yahushua Los presentó Entonces La gente empezó A ir hacia él Y Yahu Hanan Lo hace con esta parábola Esta analogía Diciendo Repito El que tiene A la esposa Es el esposo Pero el amigo Del esposo El que está A su lado Y lo oye Se goza Grandemente De la voz Del esposo Como en las bodas Por dar un ejemplo En el sentido De que está Hablando de esposos El gozo De ver a su amigo Feliz Le alegra Al amigo Entonces Yahu Hanan Dicen Hombre A mi me alegra Que estén Yendo a donde él Me alegra Oír su prédica Me alegra Oír su voz También Vean que está Diciendo La voz Del esposo Recuerdan Como he dicho Yahu Hanan Nos habla Todo lo que hizo El mesías En su manifestación Pero proféticamente O espiritualmente En el nivel Sod Que es el más alto Vienen Como se puede decir En este aspecto En esta interpretación Esposo y amigo Por la novia La congregación Para las bodas Del cordero Ahora en el aspecto De que Yahushua Es el novio Del esposo Cuando incluimos Eso Entonces El último viene Como el padre Consigue esposa Al hijo Si me explico El padre viene Y recoge a la mujer Y se la lleva al hijo Otra forma de interpretarlo Si incluimos ahora El padre en los cielos El padre tiene al hijo El último viene como padre Pero de la congregación Entonces los dos padres Se ponen de acuerdo Para unir a los hijos Si me explico Y eso a lo que voy Con los diferentes niveles De interpretación correctos A pesar de ser diferentes Porque depende De cuanto uno meta En el contexto Cuando separamos Al primero y al último Entonces uno es el hijo Que se casa Y el otro es el padre Pero cuando metemos Al padre todopoderoso Entonces como el otro Viene de padre Es padre de la congregación Espero eso Yo se haya quedado claro Si no me dicen Entonces El que tiene a la esposa Es el esposo Pero el amigo del esposo El que está a su lado Y lo oye Se goza grandemente De la voz del esposo Por eso mi gozo Está completo Vean que interesante Mi gozo está completo Completo es perfección Y la perfección Va a llegar Hasta que todas Las profecías Se cumplan Se completen Y Ahuhanán Representa el espíritu De profecía Curiosamente Y eso Vemos en Apocalipsis 10 Se termina de cumplir En la séptima trompeta En la séptima trompeta Se terminan de completar Todas las profecías Y ahí se va a completar El gozo Cuando Y recuerden que La séptima trompeta Es cuando los elegidos Son cosechados Transformados En un abrir y cerrar de ojos Para ir a casarse Con el novio En las bodas del cordero Y en la cosecha Como dice Corintios Como dice Tesalonicenses Que Yahweh los va a recoger Con voz de trompeta Con la voz de arcángel ¿Recuerdan? Entonces vean como dice ahí El que está a su lado Y lo oye Se goza Grandemente De la voz del esposo Por eso Mi gozo está completo Mi punto es En ese momento En lo literal Es Juan Diciendo Él es el Mesías Vayan a donde él Yo me alegro Con que vayan a donde él Yo me alegro de escuchar Que él ya anda predicando Ya estoy completo Ya completé mi misión Que era preparar el camino Entonces ya mi gozo se completó Pero en el nivel De interpretación De la segunda manifestación Está hablando De cómo vienen Los dos testigos Como esposo y amigo Y la voz del novio Es el que congrega A la novia Para llevarlos A las bodas del cordero En la transformación Cuando todas las profecías Se van a completar Y por ende Nuestro gozo Va a ser completo Mi punto es Cuando se oye a la voz Se completa el gozo Cuando estaba solo la palabra El gozo es Todavía Todavía no está completo Todavía falta Y por eso A Mashiach el primero Se le representa Con la letra mem Abierta Recuerda Que no está completa Y al último Con la letra mem final Mem sofit Que es un cuadrado cerrado Como si se estuviera dando El reemplazo De Yahushua Tomando eventualmente El lugar de Yahuhanan Por eso los discípulos Se ponen celosos Le preguntan al menos Y también Se interpretaría Con lo que estaba diciendo Del fin de los tiempos Mikael tomando el lugar De Heilel Porque vean que En Shalem Era donde estaba Yahuhanan Que era donde estaba Melquisedec Cuando llegó Abraham A darle el diezmo Y Melquisedec Es el orden Del sacerdocio De Yahushua Pero el amigo del esposo El que está a su lado Y lo oye Se goza grandemente De la voz del esposo Por eso mi gozo Está completo Es necesario Que él crezca Y que yo disminuya ¿Se acuerdan? Este verso Lo leímos en el estudio anterior Bendito ya veo Como siempre conecta todo Porque siempre todo sigue En el estudio anterior De Génesis Cuando leímos Del sol y la luna Como mencioné Que el sol representa A Yahushua La luz del mundo Y Juan el Bautista Sería la luna Que tenía una luz Pero menor Que representa El tiempo de la carne Por ende de la oscuridad Y que disminuye su luz ¿Verdad? La luna llena Después de la luna llena Empieza a disminuir su luz Hasta que desaparece Representando esto Que cuando llegó Yahushua Ya la luna Deja de verse Entonces es necesario Que él crezca Y que yo disminuya Como cuando Es necesario Que la luna Digamos La luna se atrasa Diez días al año Por eso es que la luna A veces se ve de día Porque tiene un ciclo menor Al del sol Entonces llegan momentos Donde se ve de día Pero la luna ¿Verdad? Está hecha para la noche El sol para el día Por ende Lo lógico Si fuera exacto Los tiempos de ambos circuitos Sería que la luna Se esconde Y sale el sol ¿Verdad? Se esconde la luna Sale el sol Como en las fábulas Entonces Aquí está diciendo Es necesario que él crezca Como el sol Que nace Y crece La luz del día Y crece en el sentido De que se pone Cada vez más arriba En nuestra perspectiva Y que yo disminuya Que sería como la luna Bajando O decreciendo su luz Dice El que viene de arriba Está por encima de todos La vez pasada Me pusieron un comentario No sé ni por qué Porque no era como Bueno No sé Pero Una persona Me imagino que cristiano Y agarró este verso Que ya lo hemos hablado bastante Nadie subió al cielo Sino el que descendió del cielo El hijo del hombre Que está en el cielo Entonces me pone ¿Cómo puede estar en el cielo Si está en la tierra? Era yo No, esto me dice estudios Porque eso lo paso Haciendo todo el tiempo Claro Desde el punto de vista de él Como él no conoce Lo de primero y último Y otras cosas De la escritura Entonces Él verá Su deducción clara Que lo entiendo es Que eso fue añadido Eso fue agregado Que está en el cielo Entonces él pone Eso fue Escribe tú En realidad no le respondí Al comentario Porque creo que no estaba Buscando respuestas Simplemente estaba predicando Pero si me quedó eso en la mente Yo que curioso Acabo de hablar de eso Ahora me sale él con esto Y ahora le voy a hablar Pero dije no, no Déjalo ahí Pero ahora como llegamos a este punto Vea que dice El que viene de arriba Está por encima de todo Ahí lo está repitiendo El que vino de arriba Que está ahorita abajo Está encima Porque Yahweh se separa en dos Para manifestarse en la tierra Entonces lo que hace Es llenarlo todo A través de estar En lo más alto Y en lo más bajo Incluso al morir Que se fue a los abismos Para llenarlo después Todo de luz Está claro Esa es la misión Es el punto Entonces él incluso Cuando viene a la tierra Sigue estando arriba Por eso sigue por encima de todos En el aspecto literal Aunque aquí también Está hablando del metafórico Porque todos podemos estar En el mismo nivel Pero con diferente jerarquía Diferente autoridad Y el jefe de todos Está por encima de todos Aunque su oficina Está en el sótano Si me explico Aunque normalmente No hacen eso Ambos aspectos Obviamente se está refiriendo A ambos El que vino desde arriba Está por encima de todos Pero de hecho Desde que Yahweh creó Y puso los cielos arriba Y la tierra abajo Fue que estableció Ese principio Desde el principio Estableció que arriba Es superior a abajo Si me explico Aunque en la relatividad De este mundo Y lo que nos enseñaron De la esfera Abajo y arriba Es lo mismo Pero se entiende Que lo que está arriba Es superior a lo que está abajo Y por eso el que viene de arriba Es superior a todos Los de abajo El que viene de arriba Está por encima de todos El que es de la tierra Es terrenal Y habla de cosas terrenales Por eso el que es de la materia Ama las tinieblas Y detesta la luz Porque la luz Viene de otra realidad Diferente No es familiar El que es de la tierra Es terrenal Y habla de cosas terrenales Por eso Vean lo que le había hablado A Nicodemo Vean que curioso Porque acaba de decir El que vino de arriba Está por encima de todos Como dije Eso se conecta Con lo que había hablado Con Nicodemo La noche anterior En el mismo capítulo Y aquí hay otra conexión El que es de la tierra Es terrenal Y habla de cosas terrenales Como cuando le dijo Tú eres maestro de Israel Y no sabes esto De cierto De cierto te digo Que de lo que sabemos Hablamos Y de lo que hemos visto Testificamos Pero no recibimos Nuestro testimonio Si os he dicho Cosas terrenales Y no creéis ¿Cómo creeréis Si os digo las celestiales? Está hablando con Nicodemo Y le dice Es que eres terrenal Por eso no te puedo decir Las celestiales Y ahora que está Con el público Le está explicando Lo que estaba tratando De decirle Nicodemo La noche anterior El que es de la tierra Es terrenal Y habla de cosas terrenales Entonces cuando uno Habla con una persona Y la persona Solo habla tonteras Eso muestra Lo terrenal que es Cuando habla de cosas Que no tienen Ninguna importancia En la vida Puede ser algo Que le guste Pero hay extremos Yo me estoy refiriendo A los extremos O sea Puede que a alguien Le guste algo Y hable de eso Diez minutos Un día al mes Pero hay personas Que hablan La misma basura Todos los días Con toda persona Que se encuentran Tratan de hablar Y a veces hablar Tal vez no basura Pero a veces Palabras vacías Sucede mucho también Entonces El que es de la tierra Es terrenal Y habla de cosas terrenales Al nosotros estar en la tierra Va a ser necesario Hablar de cosas terrenales De verdad Por eso estoy diciendo Que me refiero a los extremos Uno va a tener que hablar De negocios En algunos aspectos de la vida Va a tener que hablar De trabajo Va a tener que hablar De al supermercado A comprar cosas Etcétera Etcétera A ver como maneja el dinero Todo eso son cosas terrenales Y son necesarias Porque Yahweh es un poderoso De orden Y necesitamos mantener El orden En nuestra vida terrenal Pero debemos entender Que hay prioridades Y la vida celestial Está por encima De la terrenal Y por ende eso Debe ser lo que más Nos interesa Nuestro enfoque En la vida El que viene del cielo Está por encima De todos Vea que lo repite Porque se separó Se repite su manifestación Primero y último En el cielo Y en la tierra El que está Como dice El que viene del cielo Está por encima de todos Y de lo que ha visto Y oído Testifica Visto y oído Dos también La fe viene por el oír Y el oír por la palabra De Yahweh Y la fe Es la que Es la vista espiritual Porque no caminamos Por vista Sino que caminamos Por fe Entonces la vista espiritual Viene por el oír Lo que he visto Y lo que he oído Y el oír En el aspecto literal Viene por La voz ¿Verdad? Usted no puede oír una palabra A menos de que alguien Se la diga Entonces ahí viene la voz La voz estaría conectada Con el oído Y Yahushua con la vista Por eso Yahushua es la luz Por eso Yahushua es la fe Por eso Yahushua Es la imagen Del Padre ¿Sí me explico? Es la imagen La imagen se ve Es la luz Con la luz se ve Es la fe Porque la fe Es la vista espiritual Y nosotros debemos tener fe En que Él vino y murió Y resucitó ¿Está claro? Claro todo eso Entonces vista y oído Primero y último El último es el que Y esto lo voy a decir A pesar de que es diferente Y el contexto cambia las cosas Pero tal vez a alguien Le llegó a la mente Entonces por eso lo voy a decir Job dijo De oídas te había oído Ahora mis ojos te ven Ahí está hablando Me habían dicho que existías Pero ahora te conozco De verdad en persona Pero con esto que estoy diciendo También se puede interpretar Porque recuerden que El último es el profeta como Moshe Es el espíritu de la profecía Manifestado como una persona Fue el espíritu de profecía El que le habló a los profetas Para decir que el Mesías vendría Por eso de oídas te había oído Por el espíritu de profecía Pero cuando vino el Mesías Ahora mis ojos te ven Porque ya manifestó Todo lo que él es Y por ende lo podemos ver A través de Mashiach El que viene del cielo Está por encima de todos Y de lo que ha visto Y oído Testifica Pero nadie recibe Su testimonio Así es Y lo vemos Todavía Testifica Pero nadie recibe Su testimonio Nadie le cree Nadie le interesa Y la forma en que lo está poniendo Se vuelve lógico Como lo de las tinieblas ¿Por qué amaron las tinieblas? Porque eran materia Y la materia fue creada en las tinieblas La materia es hija De las tinieblas ¿Recuerdan? Es hija del caos Por eso fue como un aborto Entonces Así como los hombres Por estar en la carne Y ser terrenales Materia Amaron las tinieblas Detestaron la luz Misma matemática aquí Cuando dice que El que vino de arriba Está por encima de todos Es como alguien que está En un helicóptero En un desfile Puede ver El que va saliendo Y el que está llegando Pero el que está en medio de desfile Solo puede ver el que va pasando Si el del helicóptero Baja y le dice Uy gente Vieran lo que pasó aquí Y lo que pasó allá Más de uno le dirá Ese inventor ¿Usted dónde está sacando eso? Porque vino de arriba Estaba por encima de todos Y pudo verlo todo Ahora Con lo que estaba diciendo ahora Al él venir de otro mundo Y venir a este mundo Y decirnos las cosas La gente va a decir ¿Usted qué está hablando? Porque ellos no lo han visto Ellos no lo han experimentado Y por eso no reciben su testimonio Y de lo que ha visto Y oído testifica Pero nadie recibe su testimonio Sucede mucho ¿Verdad? Entre hombres sucede mucho Yo creo Amigos Bueno hay más de un rajón Y mentiroso Eso sucede Pero si a uno le cuentan algo Muy sorprendente Obviamente la persona Tiende a no creerlo Y a veces cuando hay Demasiada amistad Que uno dice Ok Porque eso es usted Le creo Por ser usted Más bien hay otros Por ser usted No le creo Pero mi punto es Eso es por ser amigos Como los discípulos Eran amigos Y le creyeron Pero el resto de la gente ¿Qué le van a creer? Si usted es hijo de Yosef Y de Miriam Si usted sabemos Que viene de Galilea Que bueno ha salido de Galilea Que bueno ha salido de Nazaret Porque lo que ellos conocían Era completamente diferente A Mashiach Esa realidad De la que él vino Y de lo que ha visto Y oído testifica Pero nadie recibe su testimonio Y de lo que ha visto Y oído testifica Pero nadie recibe su testimonio Así de claro lo dice Y vean que el que está hablando Es de Ahuhanan Hablando de Yahushua ¿Verdad? Todavía no hemos llegado a Yahushua Ajá Entonces vean como el mismo Yahushua Está confirmando Lo que dijo Yahushua A Nicodemo Porque ahora que lo dije Lo mezclé Lo que Yahushua Está diciendo Está confirmando Lo que Yahushua había dicho Con respecto a los que son terrenales Hablan de cosas terrenales Los que son celestiales Hablan de cosas celestiales Los que Aquel que vino de arriba Está por encima de todos Pero nadie recibe su testimonio Ahí lo está diciendo Yahushua Nadie lo va a aceptar a él Así como tampoco aceptaban a Yahushua La verdad Pocos lo hacían verdaderamente El que recibe su testimonio Ahí Vuelvo a lo que siempre he dicho también De que parecen contradicciones Porque acaba de decir Que nadie recibe su testimonio El que recibe su testimonio De ahí Juan No es que nadie lo recibe Si me explico Es similar a lo que dijo Yahushua Cuando venga el Hijo del Hombre ¿Hay hará fe en el mundo? No Entonces en ese caso Estaría todo perdido Pero hay 144.000 que sí Y por no era que no Es que los 144.000 Son el cuerpo de Mashiach Entonces son uno Y es el único que cree Por ende nadie cree En este caso Misma situación Él testifica Pero nadie cree su testimonio Porque si alguien acepta su testimonio Es uno con él Ahora vamos a ver Ahora vamos a ver cómo lo dice aquí Yahu Hanan El que recibe su testimonio Ese atestigua Que Yahweh es veraz El que acepta Yahushua Está dando testimonio De que Yahweh es verdadero Entonces cualquiera que rechaza A Mashiach Está diciendo que Yahweh es un mentiroso Qué peligro Entonces todos los judíos Que rechazan al Mesías Están diciendo que Yahweh es un mentiroso Y que la Torah es una mentira Lo dicen verbalmente No Lo dicen conscientemente No Lo dicen con sus obras Lo dicen con el rechazo de Mashiach Lo dicen con su mala interpretación De la Torah Tienen otra Torah La letra que mata El que recibe su testimonio Ese atestigua Que Yahweh es veraz Entonces una vez que uno recibe el testimonio Debe dar testimonio Porque aquel a quien Yahweh envió Las palabras de Yahweh habla Aquel a quien Yahweh envió Las palabras de Yahweh habla Pues Yahweh no da El espíritu por medida Qué curioso el contexto En el que está diciendo esto Porque este verso Algunos lo han tomado Como para decir Que Que uno digamos Como que el espíritu Usted lo recibe Y Yahweh lo recibe todo Que no puede recibir un poquitito Recuerden que Yahushua Es el espíritu encarnado Pero cuando llegó a los 30 años Y lo inmersaron Recibió el espíritu Que bajó como paloma Recuerden que Yahweh Le dio de espíritu a los discípulos Para ir y sacar demonios Pero después estaban en Shavuot Y recibieron el espíritu de Yahweh Y hay varias cosas que sucedieron Que vemos por ejemplo Entre los discípulos El nivel en el que estaban Y cómo fueron ascendiendo Y ascendiendo Y ascendiendo En milagros En poder En palabra Porque iban recibiendo Una porción más del espíritu Aquí no se refiere A que uno pueda recibir Una porción del espíritu Y después recibir más Porque recuerden Que uno es un envase Y el espíritu es aceite Uno puede llenar a medias Lo puede llenar completo Lo puede llenar un poquitito Depende de si el vaso Está sucio Está limpio Depende de cuánto Se use Ese vaso Y ese aceite Por eso la La parábola de las vírgenes Insensatas y prudentes Las prudentes Mantenían el aceite En sus vasijas Para mantener la lámpara encendida Tenían suficiente aceite Entonces uno se llena de la ruaj Y uno está encendido La llama está encendida Pero con el tiempo Se va gastando el aceite Necesita más Necesita más espíritu Necesita más aceite Necesita pedirle al padre más El padre no da con medida En el sentido de que El padre no le hace No Y abuelo pone esas medidas Y abuelo da en abundancia Pero dependiendo del envase Cuánto puede recibir Si me explico Cuánto aceite puede contener Y depende del envase Cuánto se use Cuán necesario sea darle más O cuán frecuentemente Va a tener que darle más Por eso uno Depende del envase que sea El aceite que puede recibir Y depende de cuánto lo use Cómo se puede llegar a vaciar Y es ahí donde a veces Uno se siente Se siente mal espiritualmente Se siente vacío Necesita llenarse más del padre Necesita buscar más Y no quiere decir Necesariamente que fue Porque hizo algo malo A veces por hacer el bien Como dice la escritura No te canses de hacer el bien Hacer el bien Gasta el aceite Porque se necesita Ese aceite del padre Para poder hacer Lo que el padre quiere Si me estoy explicando Como la gasolina en el carro Espero esté claro todo eso Entonces Porque aquel a quien Yahweh envió Las palabras de Yahweh Habla Pues Yahweh no da el espíritu Por medida Como diciendo que lo va a enviar Y después ya no Como sabemos Yahweh puede hablarnos Por medio de quien sea Pero aquí está hablando De alguien que Yahweh Envió directamente Si Yahweh lo envió Yahweh habla a través De esa persona Si Yahweh lo envió ¿Cómo no se le va a hacer caso A esa persona? Entonces si una persona Reconoce que alguien Es enviado por Yahweh Debería respetar a esa persona Porque Yahweh no da el espíritu Por medida Como hoy sí Mañana no Obviamente la persona Se puede alejar Y rechazar Pero en ese caso No habría sido enviado Directamente Solo se hizo empleado Un tiempo Por decirlo así Si me explico Espero Una cosa es un hijo Y otra cosa es un siervo El hijo siempre va a ser hijo El siervo puede ser liberado O despedido Porque aquel a quien Yahweh envió Las palabras de Yahweh habla Pues Yahweh no da el espíritu Por medida Mi punto Entre otras cosas Es pidámosle más Y más y más aceite Porque hay gente Que no le pide más Porque siente que ya Lo recibió todo Si lo recibiera todo No estaría aquí Ya habría sido perfeccionado Y vuelvo y repito El aceite se usa Y si no lo usó Termina siendo como El de la parábola De los dos talentos Que los enterró Por miedo no lo usó Si me explico Es como una virgen insensata Que tenía aceite Pero no lo encendió Por miedo a que se le gastara Y por no tenerlo encendido Nunca vio al Mesías llegar A pesar de tener aceite Recuerdan cuando El milagro del aceite Que se multiplicó Dijo tráigame Todos los envases que tenga Y la mujer se fue a pedirle A los vecinos envases Todo el mundo Un envase Todos los envases que pudo Pero cuando se acabaron Los envases Se acabó el aceite La medida No la estableció Yahweh Porque Yahweh no da el espíritu Con medida La estableció el hombre Por la cantidad de envases Por el campo que había Si me explico Y de ahí también viene Lo de no contar Al contar los envases Se volvió limitado el aceite Como los 144 mil Que una vez que ya estén Los 144 mil Llenos de la ruaj Se acabó todo El padre ama al hijo Y ha entregado Todas las cosas En su mano Que poderosa esta predica De Yahuhanán Hablándole a los discípulos El padre ama al hijo Y le ha dado todo Por eso se está yendo Todo el pueblo hacia él ¿Ven qué particular? Obviamente Lo claro aquí Es que puso todo Bajo la potestad del hijo Dio toda autoridad Acerca De la creación A su hijo Yahushua Pero recuerden que Yahushua es el brazo El último es la mano Entonces dice lo puso todo En su mano Por eso tiene que venir El último Como la mano Curiosamente es el hermano Viene Y a través de él Toma todo Tanto así que saca Lucifer del cielo Ya ahí se cumplió todo Toma toda la autoridad En la mano Para dárselo a Mashiach Y el primero y el último Se hacen uno Por eso también vemos Que cuando vino Yahushua Yahweh sujetó Todo a los pies de Mashiach Curiosamente los pies de Mashiach Son los dos testigos Pero bueno Sujetó todo a los pies de Mashiach Y se tenía que volver a manifestar Para ahora sujetarse Él mismo A Yahweh Eso es importantísimo Y eso es primero y último Primero vino Y se sujetó todo a sus pies Ahora él viene Y él mismo se sujeta Por eso viene como hijo de Adán Como hijo de hombre Normal Por eso viene como hijo pródigo Porque él mismo se tiene que sujetar El padre ama al hijo Y ha entregado todas las cosas En su mano El que cree en el hijo Tiene vida eterna Pero el que se niega a creer Vean eso Se niega a creer Volvemos a lo mismo Del libro alberdrío Al final es Es la persona la que Se niega No, no me da la gana Como otra pregunta que me hicieron De las que estoy editando Habiendo una De alguien que Bastante triste Frustrante La persona decía Si voy a ser feliz En el milenio De todas maneras Aunque sea barrendero Entonces para qué Abstenerme De cosas en este mundo Era una Súper ilógico el argumento Porque por un lado ¿Cómo sabe que va a estar En el milenio? ¿Cómo sabe que El abuelo va a contratar De barrendero? ¿Tan bueno para barreres? ¿Verdad? Entonces Estando por un hecho Que va a entrar Está diciendo Voy a entrar Entonces si voy a ser feliz Por ser el cielo ¿Verdad? El reino celestial Entonces para qué Me voy a esforzar aquí Básicamente ese era el punto Para qué me voy a esforzar Tanto espiritualmente aquí Si allá voy a ser feliz De todas maneras Con la posición que tenga Eso es súper conformista Mediocre Y otras palabras Que se pueden dar ahí Pero el punto aquí Vean como dice El que cree en el hijo Tiene vida eterna Pero el que se niega a creer Eso es una persona Que se niega a creer Simplemente no quiere Hacer lo que tiene que hacer No quiere sujetarse A uno que es mayor que él Porque quiere él Ser el mayor Y él quiere ser el que manda En su vida Si me explico Por eso he dicho Que esa es una de las debilidades Del hombre El pensar ser el único Y no pensar en nadie más En el sentido de poderoso Y todo lo puedo Y no necesito de nadie Y nadie me ayuda Etcétera, etcétera Muchas veces debilidades del hombre Es no pedir ayuda Si me explico No, yo puedo ¿Por qué voy a pedir ayuda? Obviamente pedir ayuda Es una muestra de humildad Y por ende de madurez También hay que ver El por qué no pide ayuda Porque también hay razones diferentes Puede ser vergüenza Que eso ya es lo que habíamos visto Las pasadas de los extremos Tiene que empezar a pedir ayuda A la fuerza El padre ama al hijo Y ha entregado todas las cosas En su mano El que cree en el hijo Tiene vida eterna Pero el que se niega A creer en el hijo Se niega a creer No es como que no tuvo la capacidad No es como que no se le dijo Porque eso sería injusto Es porque se niega a creer Allá la persona Utilizó el libro alberdrío Para pedir muerte Se niega a creer En el hijo No verá la vida Que es sorprendente No verá la vida Entonces que ha visto Si ha estado en este mundo Y ha visto esta vida Pero el que no cree No verá la vida Quiere decir que nunca vivió Por más que estuvo en este mundo Fue una ilusión Y eso indica Que esta vida No es vida Por más bonito que sea Ese episodio en su vida Cuando dijo Esto si es vida Pues no Todavía falta algo mayor Esto es una ilusión Es un ratito Por solo el hecho de que pasa Verá Uno tal vez un día En unas vacaciones muy lindas Dijo esto si es vida Pero al otro día estaba trabajando Eso no es vida Entonces Se le acabó Pero la vida verdadera Es eterna Porque todo lo que pasa Es temporal Por ende una ilusión Está claro El que cree en el hijo Tiene vida eterna Pero el que se niega A creer En el hijo Vean una vez más Todo lo menciona Igual que Yahweh Porque está inspirado por De dos maneras O dos veces Mencionó hijo Dos veces Por primero y último El que cree en el hijo Tiene vida eterna Pero el que se niega a creer Porque el primero vino A abrir la puerta El último viene a cerrar la puerta A los que se niegan Si me explico Uno trae misericordia El otro juicio Entonces el que cree en el hijo Tiene vida eterna Pero el que se niega a creer En el hijo No verá la vida Sino que la ira de Yahweh Está sobre él La ira de Yahweh Permanece sobre esa alma Sobre esa persona Y así está La mayoría de la humanidad Tristemente Y el punto aquí A lo que me refiero Es más que todo Aquellos como judíos Incluso muchos cristianos Que dicen creer en la escritura Que dicen creer en el todopoderoso Pero han rechazado la verdad Y por ende Lo que tienen encima es ira Eso es lo que espera A esa persona Recuerden que Recuerden como veníamos llevando El proceso De las bodas del cordero La cosecha Cuando todo va a ser Completado El gozo va a ser completo En la séptima trompeta Que es lo que sigue Después de la séptima trompeta Las siete plagas Postreras Las siete copas De la ira de Yahweh Sobre todo Los que se negaron a creer Entonces vean como Incluso sigue En esa misma línea Y sobre él No solo porque Yahweh Está arriba Sino que las copas Van a ser derramadas Lo que hace el enemigo Lo que hace la carne Lo que hace el miedo Lo que hace la vergüenza Lo que hace Y miedo Porque tenían miedo De tener que enfrentar al pueblo Tenían miedo De perder el poder Vergüenza De haberse equivocado De haberse atrevido a matar Al que todo el mundo estaba esperando ¿Se imagina tener que presentarse Ante el pueblo y decir Eh, ¿se acuerdan del Mesías? Que les habían dicho que venía Sí, lo matamos A ellos decir Ahora sí, mátenos a nosotros Básicamente eso era Pero vean que curioso Que eso fue lo que hicieron Los discípulos Estamos dispuestos a morir Por la prédica Entonces ahí los discípulos Con esa acción Están tomando el lugar Que tenían los fariseos Como líderes verdaderos Espirituales del pueblo Porque hicieron Lo que debieron hacer Los fariseos Están dispuestos a morir Por haber matado a Mashiach ¿Sí me explico? Juan 3.13 Si Yahushu habló de Nicodemo Y dijo que el Hijo del Hombre Está en los cielos Quería decir que el Hijo del Hombre Ya existía Antes de que se manifestara En el fin de los tiempos Sí, claro Ya ha mencionado Si es Micael Fue el que habría condenado A Samael Cuando Samael cayó O sea Yahweh es primero y último Yahweh es preexistente Entonces tanto el primero Como el último Existieron antes Solo que el último Es después del primero ¿Sí me explico? En cuestión de autoridad En cuestión de orden De manifestación También sería una encarnación Y no una reencarnación Digamos Depende Porque yo he mencionado Cuán complicado se puede poner El hecho de que Cuando hablamos de reencarnación Se habla de chispas Que reencarnan Y cuando se habla De cinco niveles del alma En el judaísmo Al menos se habla de que Por ejemplo Puede venir El Nefesh de David Con la Ruach de Moshe Y con la Neshama de Noé Por decirles algo Entonces ya sería una combinación Ambos Todos serían reencarnados En el aspecto de Micael Si es la primera vez Que se manifiesta como hombre Sería encarnación Pero si la chispa Que impulsa ese cuerpo Es David Eso sería reencarnación de David Encarnación de Micael En un mismo vehículo Cuerpo O sea Al alumbrar en general Al uno alumbrar Así como cuando uno Enciende una lámpara Con aceite Entre más paz encendida Más se gasta el aceite Entonces entre uno más Haga la voluntad de Yahweh Más se va gastando el aceite Que Yahweh nos ha dado Y por eso hay que buscar A Yahweh de vuelta Para que nos dé más aceite Por eso O sea No hay que dejar de orar No hay que dejar de Purificarse Es algo constante Porque así como se llena de aceite Se va gastando de aceite Se llena de aceite Como la paciencia Que se gasta ¿Y cómo se usa el aceite? Por favor ejemplos Se refiere al aspecto literal Espiritual Porque no lo estoy entendiendo Era como ya dije En la escritura Se usaba aceite Para dos cosas Y las dos De la escritura En las que se usaba el aceite Literalmente Fueron para representar Algo espiritual Entonces Se echaba aceite En la cabeza de un rey No dudo Que le ayudaba la piel Y todo Pero no era para eso Era para representar Que el espíritu Se estaba posando Sobre esa persona El aceite de oliva Bueno el aceite de unción Era oliva Con otras especies Un olor Sorprendentemente Delicioso También era un aceite Que curaba Entonces Le echaban el aceite Y representaba Que estaba siendo cubierto Por el espíritu Por eso el aceite Brilla Como la ruaj Que es la ruaj de Yahweh Que es luz La otra función del aceite Era utilizar aceite Para poner en la menorá Se ponía una mecha Y se encendía Entonces Era el combustible De ese fuego Esas son las dos El aceite de unción Representa el espíritu de verdad Que viene a nosotros A través del nombre Yahushua Al confesarlo El aceite Encendido de lámparas Es el espíritu de profecía Que es el que viene a nosotros A través del testimonio Cuando creemos En nuestro corazón Que Yahushua vino Es el hijo de Yahweh Murió Y resucitó a los tres días En el aspecto literal Hoy en día Lo único que les podría decir Es lo que dice El nuevo pacto Que cuando alguien Está enfermo en la congregación Si los ancianos van a orar por él Que oren con aceite Estamos Lo ideal sería El aceite de oliva Y más con las otras características Ese sería el aceite Al que se está refiriendo Pero de nada serviría Porque se puede hacer Como un acto profético Echarle aceite a algo Pero de nada sirve Hacer la imagen Si en el corazón Si en la mente No se está haciendo En el espíritu Me explico Entonces Cuando se hace En lo físico Es más o menos Como poniendo en práctica Lo que haces en la tierra Será atado en los cielos Es como voy a hacer Esta obra física Padre Esperando en el nombre De Yahushua Que tú lo hagas espiritualmente Pero el problema Es más que la gente Se ha metido la idea De que es el aceite El que hace la obra Juan le dijo a sus discípulos Lo mismo que Mashiach a Pilato En Juan 19.11 Ninguna autoridad Tendrías contra mí Si no fuera dada Desde arriba Así es Ahora lo que uno recibe Es porque viene de arriba Y por eso hay que aceptarlo Entonces cuando la mujer Ungió en aceite Los pies de Yahushua Se estaba dando la ruaj A los dos testigos Proféticamente Buen punto Eso sería lo que estaría Representando La mujer La ruaj Ungiendo a los dos testigos En el aspecto literal Lo estaba preparando Para el entierro Ahí Ahí la ofrenda Digamos En ese momento Judas Que era la carne Se quedó en Cuanto dinero Se gastó ahí Porque el perfume Era muy caro Y Yahushua estaba enfocado En la fe de esa mujer Que estuvo dispuesta A hacer ese gasto Por solo mostrarle Honor y respeto Entonces el valor ahí No era el que estaba viendo Judas Era el corazón de ella El entendimiento de ella